De acuerdo con el programa que tienen ustedes, va a empezar el acto con la presentación de la segunda jornada de Valbuena de la Rosa por parte de don Juan Pérez de Alamá, director del Instituto Legal Pérez de Alamá y representante de la Fundación. Excelentísimo señor presidente del Instituto de la Familia, queridos compañeros, ponentes y entrañables contretunios. Permítanme unas breves palabras para dar la bienvenida a la segunda jornada Valbuena de la Rosa sobre familia y para expresar nuestro agradecimiento a la Universidad San Pablo CEU, especialmente al Instituto de Estudios de la Familia, que han hecho posible los premios primero de investigación y de difusión anteriores y las presentes jornadas. Igualmente, a los ponentes, asistentes y, de modo especial, a nuestra patrocinadora, doña Manuela de la Rosa Brís, que ante la imposibilidad de asistir a estos actos por su estado de salud, envía un afectuoso saludo a todos los asistentes. En la jornada anterior, de septiembre de 2012, planteábamos como interrogante familia, crisis o evolución. Bien, las respuestas dadas a las respectivas ponencias han sido publicadas y contenidas en el volumen editado bajo el título Debate sobre el concepto de la familia, las cuales han tenido una satisfactoria acogida en los medios de comunicación. En la presente jornada, se plantea una situación de hecho que exige respuestas concretas, cuyo tema o denominación es el estado como rival de la familia. El título y el gráfico que le acompañan puede dar lugar a interpretaciones diversas e incluso, diría, polémicas. Como es, debemos partir con rigor científico de realidades concretas, como es el proceso que se ha seguido hasta el momento actual de desintegración de la familia, con el retroceso del matrimonio, aumento de las uniones de hecho, descenso de la natalidad y un largo etcétera, que ha corrido parejo al aumento de peso del estado y de la intervención de este en la sociedad. Para no remontarnos más, de las leyes 13 y 15 de 1 y 8 de julio respectivamente, por las que se modificó primero el código civil en materia de derecho a contra el matrimonio y la segunda ley de 8 de julio, por la que se reformó el código civil y la ley de enjuiciamiento civil para justificar el proceso mencionado. Puede afirmarse que la familia, en este proceso, ha sido objeto a batir por el estado, expresión que no es mía, aunque la comparto plenamente, socavando con ello su fundamento natural. En el segundo periodo, 2012 y siguientes, apenas se han corregido los excesos anteriores, dedicando al estado su acción principal a superar la grave crisis económica que nos azota, sin que se hayan afrontado los problemas planteados, ni se han realizado las acciones necesarias para restablecer los equilibrios indispensables a la grave situación creada en el periodo anterior. De aquí que nos planteemos el interrogante anterior, es decir, nos hallamos ante una mera coincidencia histórica o si hay una relación de causa-efecto sobre ambos fenómenos, el momento histórico en el que nos hallamos, no va a ser fácil reconstruirlo, sin embargo, podemos contribuir a ello con las aportaciones y reflexiones que se efectúen en el día de hoy por los ponentes y asistentes a esta jornada, que sin duda serán valiosas por la calidad científica de los mismos y que debemos difundir como repuestas válidas a la sociedad actual. Tarea nada fácil, pero necesaria para restablecer la imprescindible restauración de los valores destruidos con el matrimonio, hijos, educación y un largo etc. Y un ámbito social en el que prevalezcan los auténticos valores de la persona y de la institución familiar, cuyas ponencias y resultados de esta jornada serán también objeto de cuidada edición. No quiero cansar más la atención por la brevedad del tiempo que se nos ha dado y únicamente mostrar nuestro agradecimiento al Instituto de la Familia y en especial a su director Don Elio Gallego y al director de la Cátedra Externa, Don Francisco Contreras, los cuales han hecho causa común con el estudio legal Pérez Zalama que dirijo, en los objetivos propuestos y desarrollados en la jornada sobre la familia que venimos efectuando y que continuaremos con ellas en el futuro. De modo especial, quiero mostrar una vez más nuestra gratitud a la patrocinadora Doña Manuela de la Rosa Brís, quien está presente en espíritu y alienta nuestros objetivos y realizaciones pasadas y futuras. Muchas gracias a todos y dejo la palabra a quien corresponda. Muchas gracias. Voy a dar la palabra al titular de la Cátedra Balbuena de la Rosa, CEU de Estudios de la Familia, Don Francisco Contreras, que hará la presentación del proponente Don Carlos Rodríguez de Brau. A Don Carlos Rodríguez de Brau le quiero agradecer de manera expresa y personal su intervención aquí hoy y el agradecimiento del CEU, del Instituto y de la Fundación Rosa Balbuena de la Rosa para disfrutar y aprender con su palabra. Cuanto quiera. Sí, perdón, he empezado a hablar demasiado pronto. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Cuando nos planteábamos con el profesor Elio Gallego y los miembros de la familia Pérez Zalama el enfoque que daríamos a estas segundas jornadas Balbuena de la Rosa sobre familia, pensamos que podía ser interesante buscar un enfoque fresco, un enfoque original sobre un tema a menudo trillado, es decir, otros aspectos de la problemática de la familia están ya muy desgastados, muy trillados por un tratamiento reiterativo. Y pensamos que este podía ser un ángulo distinto, un ángulo nuevo. La cuestión de la relación entre el crecimiento constante del Estado y el debilitamiento de la familia. Realmente, el profesor Pérez Zalama ha centrado ya la cuestión de forma muy acertada en sus palabras. Poco más puedo añadir yo como introducción. Es decir, es evidente que se han dado estos dos fenómenos sociales de manera intensa en las últimas décadas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de manera más acelerada a partir de los años 60. De un lado, ha crecido mucho el Estado, crece constantemente la intervención del Estado en la sociedad, el peso económico del Estado en muchas sociedades occidentales. El gasto público anual representa casi la mitad del PIB, la mitad de la riqueza producida en un año. Es absorbida por el Estado. En España, corregirá quizás el profesor Rodríguez Brown si es necesario, me parece que la cifra anda en torno al 45%, 44-45% y, como digo, la tendencia es ascendente a lo largo de todo el siglo XX. Y, en paralelo a esto, se producía otro fenómeno, que era la desintegración creciente de la familia, especialmente a partir de los años 60. Cuando digo desintegración, quiero decir cosas como que cada vez se case menos gente, el matrimonio está en claro retroceso. En muchos países, la cohabitación, la unión libre, prácticamente ha desplazado al matrimonio como la norma, como lo habitual, lo que hace la mayor parte de la gente, lo considerado normal. Dentre aquellos que se casan, cada vez son más los que se divorcian. Por ejemplo, en España, actualmente, por cada diez matrimonios que se celebran, se divorcian siete. La cifra anual de divorcios representa un 70% respecto a la cifra anual de matrimonios. También el aumento constante de lo que antes se llamaba la ilegitimidad, es decir, los nacimientos fuera del matrimonio. Ese porcentaje actualmente en España es de un 40%, pero a finales de los 70 era de un 2%. Es decir, la curva es ascendente de manera constante en las últimas décadas. Y la cuestión sobre la que queremos reflexionar en estas jornadas es si la coincidencia temporal entre esos dos procesos es una mera casualidad histórica. Simplemente tenía que ocurrir que la familia se desestructurase por otras causas y ello ha resultado coincidir por azar con el notable crecimiento del Estado. O si, por el contrario, se trata de una relación de causalidad. Si hay una vinculación de causa y efecto entre ambas cosas y en qué dirección opera este vínculo de causa y efecto. Es decir, ¿es el crecimiento del Estado la causa del debilitamiento de la familia? O, por el contrario, ¿es la desestructuración de la familia uno de los factores que hacen necesario, hacen conveniente el crecimiento del Estado? Ya que al desestructurarse de la familia hay más individuos vulnerables, más individuos en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, los hijos de un matrimonio divorciado y el Estado tiene que acudir a, digamos, suplir las deficiencias de la familia crecientemente desestructurada. Bien, pues sobre esta cuestión reflexionaremos hoy y pocas personas podían aportar una contribución más valiosa que el profesor Carlos Rodríguez Brown, que tenemos la suerte de tener hoy aquí, realmente decir de alguien que no necesita presentación ha llegado a convertirse en un tópico, un tópico que es utilizado a veces abusivamente, exageradamente, es decir, se introduce como no necesidad de presentación a personas que sí necesitarían ser presentadas, porque no son bastante conocidas. Pero en el caso del profesor Rodríguez Brown realmente creo que se trata de una de las pocas personalidades académicas en España que verdaderamente no necesita presentación, dada su participación constante en los medios, radiofónico, televisivo, en la prensa. Interesa recordar que antes que todo eso, antes que un hombre de los medios, Carlos Rodríguez Brown es un importante académico, es un profesor universitario, es catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado decenas de trabajos científicos muy valiosos en revistas internacionales, tales como History of Political Economy, Journal of Economic Education o el Journal des Economistes et des Etudes Humaines. Es autor de numerosas obras científicas, académicas y de divulgación del pensamiento económico, entre estas, por ejemplo, Grandes Economistas, Diez Ensayos Liberales, Una Crisis y Cinco Errores, en colaboración con Juan Ramón Rayo, El Liberalismo no es Pecado, Economía para andar por casa y otros. Ha traducido a los grandes economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Pertenece a la sociedad Montpelerin, que es una sociedad muy... ...en los intelectuales mundiales más, quiero decir, muy distinguida, en la que no entra cualquiera. Pertenecen a ella los intelectuales liberales más destacados de todo el mundo. Fue fundada por Friedrich Hayek en 1947 y es uno de los grandes divulgadores de la visión liberal de la sociedad y la economía mediante su intervención constante en los medios, por ejemplo, como tertuliano comentarista en Onda Cero, en Onda Cero Radio y Antena 3 Televisión, y como columnista en La Razón, Expansión, Actualidad Económica y Libertad Digital. Pues muchas gracias al profesor Rodríguez Brown y damos sin más paso a la conferencia. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por esa amable presentación, profesor Contreras. También amables palabras de mi amigo José Luis Pérez. Ya les es un placer estar aquí. Tengo aquí muchos amigos. Veo a Rafael Rubidorquía, veo a doctor Méndez Ibizate y a otros que no voy a nombrar porque si es que no los veo. Pero no es porque... Necesito gafas también de lejos, pero no me... Focales me marean. No sé que solamente uso estas para leer. Y muchas gracias al Instituto de la Familia y al CEU. La tesis que voy a defender esta mañana es que el Estado moderno se construyó contra la familia. Y se construye contra la familia. Y por tanto resulta ingenuo optar por posiciones llamadas intermedias, que buscan apoyar tanto al Estado como a la familia, o que piden al Estado que ayude a la familia. Nunca lo hará. Es como pedir que ayude a la libertad. La misma esencia del Estado moderno es contraria a la libertad. Y su misma esencia es contraria a la familia. Y no es que a saludía que ese mismo Estado moderno se construyó y se construye contra la Iglesia. En este proceso, y estamos en un centro de educación privado, la educación cumplió un papel fundamental. Y casi toda la ilustración, que es de donde nace esto, salvo pequeños reductos como los escoceses, que no por casualidad tenían buena relación con la España católica, todo este proceso es antirreligioso y es antiliberal. Y así hasta hoy. Y no es casualidad que los mayores enemigos de la Iglesia, empezando por los comunistas, hayan sido también los mayores enemigos de la familia y los mayores enemigos de la libertad. He dicho que el Estado moderno nace de la ilustración. Y aquí podríamos recoger una antigua idea que distingue entre ilustraciones. La ilustración escocesa y la ilustración francesa. No me refiero a una categoría, no es una categoría nacional o geográfica. Por ejemplo, Hobbes es francés y Tocqueville es escocés. La sociedad, para los escoceses, era un proceso de orden espontáneo, no teleológico, mientras que para los franceses el orden social es cognoscible y, por lo tanto, planificable. De manera análoga, para los escoceses el hombre es imperfecto, mientras que los segundos creen en la razón como instrumento eficaz para cambiar la sociedad de arriba a abajo. Esa sociedad, según los escoceses, brota de lo que Adam Smith y otros llamaron simpatía. La gente se acerca a los demás buscando su relación y aprobación. Simpatía no es afecto, sino poder ponerse en el lugar del otro, moderando así nuestras pasiones más egoístas. Los franceses, en cambio, pensaban que el cemento de la sociedad no es el sentimiento moral, sino el contrato social. Los escoceses creían que la moral es lo que modera la conducta mediante juicios reflexivos. Las personas tienden a juzgar lo que sucede a su alrededor y el juicio de los imparciales es el sentimiento moral. Las normas perduran si resuelven problemas, si permiten que la sociedad evolucione, porque contienen las pasiones que sean más antisociales. En cambio, para la ilustración francesa, la moral es utilitaria, es constructivista, no es evolutiva. El resultado es lo que cuenta, no el proceso. Los escoceses pasan de la moral y la justicia al mercado, que no funciona sin justicia y que no depende de la benevolencia. El papel de la razón no es oponerse al sentimiento, sino reforzarlo en un proceso de adaptación. Eso es la civilización. En dicho proceso, la razón es un instrumento, pero con limitaciones. Y por eso, Adam Smith, en el libro que más me gusta, que es la teoría de los sentimientos morales, previene contra el hombre doctrinario, le llama the man of system, el hombre doctrinario que pretende reorganizar toda la sociedad como si los seres humanos fueran piezas en un tablero de ajedrez. Para los ilustrados galos, la pretensión del conocimiento es mucho mayor y se puede actuar sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la familia, para lograr óptimos que fueran cognoscibles. El impacto político de todo esto es completamente evidente. La ilustración escocesa es reacia al intervencionismo en órdenes complejos y se llama la mesura. Si hay que hacer cambios constitucionales, deberán buscarse reglas y no resultados. Debe haber pocas leyes y claras. La ilustración francesa, en cambio, abogó por muchos controles y muchas leyes, pero no por los controles internos para moderar las pasiones. Una fue plural y la otra fue colectivista. Para los escoceses, en efecto, no hay fines colectivos, sino personales. La sociedad no tiene fines y, por tanto, no debe tenerlos el Estado. Tengo que deciros, en esta lucha, ¿quién ganó? No es necesario, ¿no? Es importante, además, que recordemos que estoy hablando del Estado moderno. El Estado moderno es el primer Estado que quiere reorganizar la sociedad, que tiene esta increíble arrogancia de querer organizar toda la sociedad y pasar por encima de todos los valores y todas las tradiciones y toda institución que las personas tengan. Esto antes no había pasado. Y aunque admiramos mucho a Karl Popper, que remitió a Platón, como sabéis, el origen de los enemigos de la sociedad abierta, yo creo que es un error. Porque lo que hace Platón es organizar el Estado, no la sociedad. La pretensión de organizar toda la sociedad, esa es una pretensión moderna. Por eso digo que nace desde la Ilustración. Pero claro, la cuestión sería, en ese proceso donde también estaba repleto de liberales, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, pues en su mayoría, con excepciones, como algunos liberales franceses como Bastiat, otra vez, no por casualidad, una persona religiosa y muy apreciada por el mundo católico en España y en América, la mayoría se plegaron a la ola racionalista ilustrada, al optimismo que quiere reorganizar la sociedad desde la razón, y cometieron dos errores trágicos para la causa de la libertad, que envenenaron la relación entre el liberalismo y la Iglesia hasta nuestros días. El primer error fue apoyar la desamortización, con la increíblemente ingenua teoría de que la tierra nos pertenece a todos, y de que se puede ceder su propiedad al Estado, y creer que después, éste se va a permanecer satisfecho, sin avanzar sobre todo lo demás. El otro error, también muy vinculado estrechamente con la Iglesia, fue respaldar el llamado laicismo en la educación. Es decir, arrebatarle a la Iglesia sus cruciales actividades educativas y traspasárselas al Estado. Si alguna vez valió eso de pasar de Guatemala a Guatepeor, esto fue un ejemplo verdaderamente notable. El Estado desde el siglo XIX no ha dejado de invadir este campo, y más que lo hará. No nos engañemos, esto es una cosa extraña, hay que defenderla como una especie de tesoro, de fortaleza, que está permanentemente sometida al acoso. Extrañas anomalías, por ejemplo, como los conciertos educativos, perduran, yo creo, simplemente porque la mayoría de la opinión pública castigaría su aniquilación. Pero en el momento que puedan detectar los enemigos de la libertad, que ahí haya una posibilidad de cargárselo, se lo cargarán, pero vamos, sin ningún reparo. Y de ahí la importancia de la propaganda contra la familia, contra la Iglesia, que es permanente, constante, masiva, y no sólo no respondida, sino que a menudo respondida con el mismo mensaje antiliberal que más desean escuchar aquellos que llamó Hayek los socialistas de todos los partidos. Esta idea tan generalizada en la política, y también me temo fuera de ella, que es buscar puntos intermedios. El clásico es ni capitalismo ni socialismo. Busquemos alguna armonía. Esto es ceder terrenos cruciales a los enemigos de la libertad, porque en realidad no puede haber centro posible entre la tiranía y la libertad. No puede haber centro posible entre la familia y el Estado. A más de la una, menos del otro, y viceversa. Y ninguna posición, más o menos antiliberal, preservará a la Iglesia y a la familia frente a sus enemigos. Si el Papa, este... ¿Os conté que el Papa es argentino o no? Si este Papa o los demás critican al mercado, eso llena de felicidad a los enemigos de la libertad, la familia y la Iglesia, pero no les hace retroceder ni un milímetro en sus posiciones. Por ejemplo, su reivindicación del aborto como derecho. ¿Habéis visto a algún solo izquierdista, estos que están reconociendo al Papa Francisco, que haya cambiado su criterio con respecto al aborto? ¿Alguno ha dicho que el aborto está mal? Nunca, nunca. Se les cede terreno, pero ellos jamás ceden su propio terreno. En este juego donde intentamos buscar equilibrios entre lo que no se puede equilibrar, los amigos de la familia, de la Iglesia y de la libertad, solo podemos perder. Si admitimos, por ejemplo, que el Estado tiene que intervenir para proteger al débil, intervendrá con la excusa de los pobres, los trabajadores, las mujeres, pero también los homosexuales, y tarde vamos a comprender que el Estado nunca ayuda al débil. Porque todos somos débiles ante él. Y eventualmente, con todas las de la ley, al que es más débil de todos, al que es el ser humano que todavía no ha nacido, va por él. Va por él y lo destruye. Esta idea de proteger al débil, tenemos que reaccionar contra ella porque nunca el Estado ha sido más fuerte. Nunca hemos sido nosotros más débiles con respecto a él. Pero el discurso es muy atractivo. Proteger al débil es atractivo. Se piensa, por ejemplo, que el trabajador es débil frente al empresario, resultado, pues todo el intervencionismo, todo el paro, etcétera, etcétera, todo el sindicalismo, etcétera. Entre los defensores de la Iglesia existe la tentación de referirse a nuestro tiempo como un tiempo de nihilismo. Pero el nihilismo es la negación de todo principio religioso, político y social. Y el pensamiento predominante no es así. No niega todo principio, sino que defiende unos principios que son hostiles a la religión, hostiles a la familia y hostiles a la libertad. No es que no crean en nada, ¿eh? Creen, como Zapatero, que el llamado matrimonio homosexual tiene que estar consagrado en nuestra Constitución, nada menos. Un tipo que dice eso no es unilista, ¿eh? No es que no crea en nada. Creer en una cosa que está mal, que es muy distinto. Dada la actitud de tantos liberales, no es de extrañar la hostilidad de la Iglesia contra las ideas liberales. Y por eso, cuando leí el famoso texto del padre Sardá, El liberalismo es pecado, de finales del siglo XIX, un texto que, por cierto, recomiendo con mucho entusiasmo, comprendí que lo que estaba atacando en realidad era más bien el socialismo. Porque, como acabo de apuntar, lo que estaba criticando es el intento de cambiar la sociedad, de violentar sus ideas, sus valores, sus principios, su moral, sus tradiciones, su religión, y también, sí, su propiedad, sus contratos, como de hecho había sucedido en ese siglo XIX, con el aplauso de todos los llamados, ya entonces, progresistas, y con el rechazo de sólo una minoría de liberales, y, no hay que olvidarlo, de numerosos conservadores. Pero los conservadores, ya entonces, eran considerados no progresistas. Esto es muy típico de la cosa ilustrada, creer que vamos progresando. Y que hay una especie de ley que nos lleva al progreso, ¿no? Y que, por supuesto, si no estás con ellos, pues estás en contra del progreso, que es como lo peor. Pues eran considerados unos reaccionarios, unos carcas, entre otras cosas, justamente por su apoyo a la Iglesia. La evolución de los acontecimientos en este campo iba a registrar un cambio destacado, no en el lado de los socialistas. En sus diversas variantes, desde la más carnívora hasta la más vegetariana, los valores del socialismo no han cambiado. El socialismo ha sido siempre un enemigo efectivo o potencial, en mayor o menor grado, de la Iglesia y de la educación religiosa, y un firme partidario de la llamada educación pública, que es, en realidad, simplemente un mecanismo de control político, uniformización ideológica y desmoralización masiva de la población. El único cambio en el socialismo ha sido táctico, no estratégico. Se volvió mayoritariamente democrático, porque persiguió, percibió, con mucha inteligencia, por cierto, que la democracia puede convertirse en el más impresionante y efectivo mecanismo de legitimación de la coacción política y legislativa. Impresionante. No hay mayor legitimador del poder que la democracia. Otra de las criaturas, también de la ilustración. En la democracia, el poder no se legitima diciendo, yo vengo de Dios, o yo vengo de una raza superior, o yo vengo de la... No, no, no. En la democracia, el Estado pone un espejo delante de la sociedad y le dice, yo soy tú. A ver quién se atreve a protestar. El cambio se ha registrado entre los liberales, que han ido reconociendo sus graves errores decimonónicos con respecto a la Iglesia. Y entre los conservadores, que con el tiempo han terminado por combatir la esencia del mensaje intervencionista que ha dominado el mundo de las ideas desde el siglo XVIII. Y las ha dominado cada vez más. Pequeño paréntesis sobre la actualidad. Todos los políticos de todos los partidos de todos los países han reaccionado de modo bastante parecido ante la crisis económica, que es subiendo los impuestos. No sé si les suena eso. Ninguno ha planteado reducir al Estado y ninguno va a plantear jamás privatizar la educación. Es decir, dejarla a la sociedad civil. Cualquier cosa, cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa van a privatizar antes que eso. Lo necesitan. Son la esencia misma de la política, que es una combinación de engaño y de violencia. Este avance del Estado contra la familia, contra la Iglesia y contra la libertad, con la educación como principal ariete, ha procedido con el consentimiento o la resignación de la población. Y con un fabuloso ejército de propagandistas, no vosotros, que ha instalado en la opinión pública la firme idea de que religión es igual a atraso, que familia es igual a una institución represiva y de que en la educación el Estado tiene que intervenir. Ya nadie se pregunta por qué, por qué es tan evidente que tiene que intervenir. La raíz, por cierto, es una idea equivocada de un economista. Al final los economistas tenemos la culpa de todo. Pues es una idea de un economista que se llamó John Stuart Mill. La planteó en 1848. Que dijo que la educación, el Estado tenía que intervenir en la educación porque en la educación se produce un fallo del mercado de información asimétrica. Se llegó a creer, llegó a creer, que las personas no educadas no iban a saber apreciar el valor que la educación iba a tener para sus hijos. Y entonces no los iban a mandar al colegio. Y por lo tanto, había que obligarlos. Y lo tomamos, oye, con una naturalidad. ¿La ESO? ¿La O de la ESO qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me van a obligar a que eduque a mis hijos? Pues si rastreáis los fundamentos legales de todas las reformas educativas de este país y de otros, vais a encontraros con John Stuart Mill. Con esta idea de que hay que obligar a la gente, básicamente, porque la gente es estúpida. Y es un argumento profundísimamente reaccionario. Como si no tuviéramos toda la evidencia del mundo de que los padres no educados sí saben el valor que la educación puede tener para sus hijos. Y no hay por qué, y no hay por qué obligarlo. De estos principios que, como digo, son tan endebles, emerge la idea de la coacción benéfica que nadie discute. Igual que a nadie le llama la atención, como digo, la O de la ESO. El prólogo a esto de que nadie se pregunta por qué el Estado tiene que obligarnos a que nos eduquemos y además que nos eduquemos como él quiere, es prólogo a lo que en realidad le interesa, que es precisamente eso. Obligarnos a que nos eduquemos como él quiere. Él quiere que nos eduquemos para que le obedezcamos. No es para que no tengamos Dios, sino para que no tengamos otro Dios más que él. En esa estrategia, la familia es un obstáculo. Es, como llamaba Schumpeter, una fortaleza privada. Es algo que media entre el individuo y el poder. Lo mismo que la propiedad privada. Lo mismo que los contratos voluntarios. Lo mismo que la iglesia. Median entre el individuo aislado y el poder. Y por lo tanto son objetivos a batir. ¿Por qué? Por eso, porque protegen al individuo. Y todas sus instituciones son objeto de ataque. A veces no nos damos cuenta de hasta qué punto es un ataque. Hace muchos años, como 10 o 15, vi en un programa de televisión en Estados Unidos, un reportaje sobre el papel que tenían los subsidios en la familia. Entrevistaban a una señora, que era una madre soltera y que vivía de los subsidios. Y entonces le preguntaron directamente, oiga, ¿usted qué haría si los subsidios desaparecieran? Miró a la cámara y dijo, casarme. Como si no tuvieran que ver estas cosas de las que estamos hablando, que a veces parecen abstractas, como si no tuvieran que ver con la vulneración de instituciones que son básicas para la sociedad y para la libertad individual. No estoy muy seguro de que se puedan plantear diferencias entre países. A veces perdemos bastante el tiempo con eso, de si son unos modelos distintos de otros. Al final se parece bastante el Estado moderno, se parece bastante entre sí. Y entonces, aunque por supuesto que hay que estudiar y hay que distinguir y no todos los países son iguales y todo eso, esto yo lo sé, esto lo sé. Pero mi sensación es que el Estado moderno tiene una dinámica que es propia y que es generalizable. Es decir, más o menos todo funciona en la misma dirección. Y por hablar un momentito de mi continente natal, en América Latina una de las cosas que les pasa es que lo que quieren es ser europeos. Y cuando yo voy a la Argentina, que voy bastante a mi tierra natal, los argentinos somos diferentes del gobierno. ¿Os conté eso? Los españoles también. Los españoles son mejores que los gobiernos. Dejarme que os cuente un chiste. No, no sé si es un chiste, es una anécdota. Una de las pocas veces a que a Margaret Thatcher le dieron un corte, era difícil dar un corte a Margaret Thatcher, y se la dio un liberal. Una de las primeras visitas que hace Margaret Thatcher cuando la nombran primer ministro, visita de Estado, fue a Italia. Y su host, su anfitrión, era el ministro de Asuntos Exteriores, que es Antonio Martino, un liberal muy conocido. Y él contó este cuento, ¿no? Y es que empezaron a conversar, no sé qué, y le dice a Thatcher, señor ministro, su país es muy hermoso, pero su gobierno es un horror. Y dijo Martino, sería mucho peor que fuera al revés. Esa dinámica es bastante parecida. Entonces, cuando, vuelvo a lo de América Latina, cuando los latinoamericanos, no solamente los políticos, la opinión pública, piensan en el futuro, piensan lo que querrían ser, quieren ser como nosotros. Y entonces me han dicho en Argentina, no, queremos ser como España. Y digo, no, 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 no seáis locos, pero ¿por qué? Porque el Estado moderno tiene la legitimidad de la certeza de su coacción. Y eso tranquiliza. A veces se... les pregunto a los liberales, nada más que para fastidiarlos, si el Estado es tan malo, ¿por qué los países ricos tienen Estados tan grandes? ¿No? El Estado de Francia es mucho más grande que el Estado argentino, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre el Estado de Francia y el Estado argentino? Que el Estado de Francia te roba, pero ¿sabes cuánto? En Argentina no. En Argentina te roba, pero no sabes cuánto. No sabes cómo. Un día te levantas y vas al banco y no puedes retirar el dinero. ¿Está? Eso tiene un impacto obvio sobre el desarrollo económico, por la seguridad jurídica, que no tengo que explicaros lo que es, pero también tiene un impacto sobre la mentalidad de las personas. Y es que ellos ven su Estado y ellos ven el Estado español y prefieren el español. Claro. Y entonces, el mecanismo que se está produciendo en Latinoamérica sobre esto es encaminarse hacia el Estado español. Quieren esto. Quieren impuestos cada vez más altos. Quieren un Estado que se ocupe de todo y, por supuesto, quieren todo el modelo de ataque a las tradiciones, a la religión, a la iglesia y a la familia. En todas partes. En todas partes se habla del matrimonio homosexual como un derecho, el aborto como un derecho y son, repito, son Estados que están en crecimiento, en dinamismo, digamos, que están cambiando. Pero la dirección hacia la que están cambiando me temo que se parece a lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Me gustaría hoy invitaros a la resistencia frente a esto. Digo resistencia y no digo victoria, porque los enemigos de la libertad son indestructibles. son tan antiguos como Caín y van a ser tan perdurables como la envidia, que es su principal, aunque menos confesable, combustible. Su estrategia puede adoptar itinerarios que son renovados, pensemos en lo que ya comenté, la defensa del derecho del aborto, el derecho al matrimonio, Cruelmente, por cierto, el caso de los homosexuales es el que me molesta mucho porque es esgrimida por una izquierda que no ha hecho más que maltratar a los homosexuales en todos los puntos cardinales donde han podido gobernar los comunistas. Siempre están pensando en la posibilidad de la coacción. Una vez le preguntaron a Zapatero, en esta nueva fase que tiene el inspector de nubes, le preguntaron ¿cuál es el gran reto del futuro? Entonces, se puso solemne como se pone siempre, y respondió los bienes públicos globales. Digo, Dios santo, estos tipos quieren un estado global. Se quieren hacer esto que han hecho con nosotros, todo el mundo quiere hacer. Como odian la globalización, que es la libertad, quieren un gobierno mundial. Todos son iguales. En el discurso del presidente sudafricano tras la muerte de Mandela, que todos nos quedamos pensando, nada más que en el que hizo truco con el lenguaje de los sordos, el discurso del presidente sudafricano dijo que había que luchar por un país no racista y no sexista. Sudáfrica, miren que son distintos que nosotros, todo va igual, todo va en la misma dirección, los mensajes son todos iguales, los países pueden ser distintos, los mensajes políticos son muy parecidos, muy parecidos. Siempre van a buscar y van a encontrar medios para dividir la sociedad y violar la libertad alegando defender a los grupos o colectivos que se lo merezcan, a expensas de todos, incluidos esos mismos grupos. Si veis, la política siempre se lo que tiene enfrentar, hombres contra mujeres, trabajadores, contra capitalistas, inquilinos, contra propietarios, homosexuales, contra heterosexuales, siempre es enfrentar una cosa con otra y ponerse de un determinado lado que se supone que es el bueno a cambio de recortar la libertad de todos. Hay dos caminos para la resistencia. Primero, responder a los argumentos hostiles a la familia, a la libertad y a la religión que se lanzan sistemáticamente desde todas las tribunas. Y en segundo lugar, y esto os podrá sorprender, confiar más en la gente, confiar en la sociedad civil. Dejarme que os ponga dos ejemplos de dos veces que fui a misa con mis hijos. Una fue en la Catedral de San Patricio de Nueva York. ¿Sabéis lo que me impresionó? Bueno, aparte de la cantidad de gente, lo que me impresionó, uno es economista al fin y al cabo, me impresionó que se hicieron dos colectas, una antes del Evangelio y otra después. ¿No sabes cómo aportaba la gente? Dos veces, tú. Digo, eso no está mal, ¿no? En un país que tiene tantos defectos, sobre todo en su gobierno, ¿no? La aplastante mayoría de los fieles colaboraba. ¿Quién ha dicho que necesitamos la coacción del Estado para sostener las buenas obras? Solo el Estado. Y aquellos a quienes ha conseguido engañar con su falsa prédica de que si no nos obligan, entonces no hacemos las cosas bien. Mentira. Pero lo dicen todo el rato. Todo el rato. Y en todos los contextos. Pequeña nota económica, no puede ser casualidad que todos los políticos del mundo estén diciendo que hemos estado en crisis económica por culpa de la libertad. El otro día uno del PP, uno del Grupo Popular, importantísimo, señores, de la candidatura del PP, dijo, no, hemos sido demasiado, hemos tenido demasiada libertad. ¡Demasiada! Dice. Estos cagaduras quieren que les votemos después. Y la otra misa que fui fue con mis hijos y mi nuera y dos de mis nietos aquí a misa en Madrid. Por cierto, tengo dos hijos y la semana pasada nació mi sexto nieto y por fin le pusieron Carlos, oye. Claro, yo decía, bueno, no, 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 ponedle el nombre que queráis, no, a la sexta, oye, de verdad. Como mis hijos son dos varones siempre puedo echarle la culpa a las nueras que es un clásico, es un clásico recurso. Bueno, esto era en un barrio a las afueras de Madrid que se llama Las Tablas y la iglesia estaba repleta y repleta de aquellos a los que la propaganda nos insiste en presentar como la sección de la sociedad que más apartada está de la iglesia. Estaba repleta de jóvenes. Y yo me preguntaba ¿qué pensarían esos jóvenes si les dijéramos que la familia no tiene que ser ayudada por el Estado? Que la educación no tiene por qué estar en manos del Estado. Que no tiene por qué ser obligatoria. Que puede estar en manos de las familias, de las personas con sus valores, sus principios, su religión. Igual no me creerían. Igual dirían que hay que obligar sin pensar que ellos mismos estaban atiborrando un templo sin que ningún ministerio, ninguna constitución, ningún parlamento, ninguna ley les hubiese obligado. Bueno, ya he dicho todo lo importante que tengo que deciros esta mañana, pero no quiero terminar sin hacer referencia un poquito al comercio y al mercado. Grandes amigos de la familia, grandes amigos de la libertad y por eso hostigados también siempre por el Estado. Igual que ha hostigado la iglesia. En ese hostigamiento ha cumplido un papel muy importante la propaganda antiliberal de estos socialistas de todos los partidos que en su intoxicación han considerado al mercado un mal y a los comerciantes unos pecadores especialmente dañinos. Ahí también hay que resistir y resistir en particular las ideas equivocadas que a propósito del mercado se vierten desde nuestras propias filas, desde las filas de los amigos de la libertad, a los amigos de la familia, a los amigos de la religión sin percibir aquí quién es el adversario, quién es el enemigo principal. No son los comerciantes los que han atacado y atacan a la iglesia. Es el poder, el poder político y legislativo. Con alguna frecuencia el ataque al comercio y la propiedad privada que son instituciones básicas para la libertad provienen de fuentes cercanas a la iglesia, las mismas que defienden a la familia. Conviene deslindar los asuntos y aclarar las cosas. Por ejemplo, y ahora sí que voy a terminar de verdad, mil veces hemos escuchado que nuestro Señor Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo. Nunca hemos reparado en lo obvio. Los echó del templo. Sólo del templo. No de la ciudad. No del planeta, tú. Sólo del templo, oiga. No me utilice la religión para hostigar a las instituciones que son necesarias para la libertad. Termino resumiendo la relación entre familia, Estado, iglesia, educación y libertad. El Estado acosó y acosa a la familia y a la iglesia para condicionar la educación y asegurarse una ciudadanía sometida y sin libertad. Los amigos de la libertad debemos resistir ese embate todo el tiempo, todos los días y cuestionar todo el tiempo, todos los días el supuesto derecho y las supuestas ventajas que nos brinda el Estado en el campo de la educación y en el campo de la familia. Y defender allí también en la educación en la familia, también en la educación y la familia, especialmente la libertad. Muchas gracias. Se abre el coloquio que moderará el titular de la cátedra CEU. Muy bien, pues después de esta conferencia tan sugestiva como cabía esperar abrimos un rato de coloquio. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Sí. Muy buenas tardes. Soy profesor de la Universidad de la Universidad en esta universidad. Me ha gustado mucho la conferencia que quería hablar de la de la profesora y preguntarle, puesto que no hay justamente una materia que tiene que ver con los impuestos que van a estar tan de moda o desafortunadamente se han incrementado los ingresos públicos, pero no se ha hecho lo mismo en la reducción del Estado. La duda que tengo yo es hasta qué punto en su planteamiento convendría reducir las ayudas a las familias. En el ámbito fiscal, por ejemplo, está llamado mínimo personal y familiar, que yo entiendo que es un mínimo personal y familiar. Muy bien, muchas gracias por sus palabras y por su pregunta que es muy buena. Hay que tener cuidado con esto de las, con esto de las, de las ayudas, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque parece que son evidentemente buenas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que pueden ser caramelos envenenados. Por ejemplo, ¿por qué hay que ayudar a la familia disminuyéndole el castigo? Es una forma curiosa de ayudar, ¿no? ¿Por qué no la deja usted en paz? Dice, no, 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 voy a ayudar a la familia en lugar de ocho latigazos, solo siete. Yo lo veo con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado estas ideas, y no nos olvidemos que el Estado siempre se legitima así. Es decir, yo, yo contra la familia, pero si la estoy ayudando, ¿está? Mientras no hace más que socavar todo su fundamento por todos los frentes que puede. Entonces, si nos metemos en ese plano, a lo mejor ahí estamos también cediendo un terreno que puede ser crucial. en el cual decir, mire usted, leave a salón, no se meta con nosotros. En realidad, eso de pretender que el Estado no se haga nada, no era, ¿no? Yo lo único que espero es que no nos haga más daño, que bastante hace. Con respecto a los impuestos, sí me gustaría decir algo, dado que usted es un experto. Es muy interesante lo de los impuestos. Por un lado, por un lado, ¿cómo han subido sin que la gente proteste, no? Es espectacular, espectacular, espectacular. Y eso sí que tiene que ser motivo constante de análisis por parte de los especialistas, hay que volver una y otra vez a los Buchanan y a estudiar la Public Choice y ver cómo lo han conseguido, tú. ¿Cómo han conseguido esto? Para toda la tradición anterior, una fiscalidad que fuera equivalente a la mitad del PIB, como decía el profesor Contreras, la gente más moderada del mundo, como Adam Smith, decían que si la fiscalidad fuera esa, había que levantarse en armas y matar al rey, tú. Si te quitaba la mitad de la cosecha, había que matarlo. Porque obviamente era un usurpador y un criminal. Y aquí millones de personas van a votar a partidos que quieren eso o incluso más. Mi único consuelo ahí es que me da a mí la sensación de que es posible que estemos coqueteando con el final de la presión fiscal democrática. La presión fiscal democrática tiene unos límites que yo he bautizado como la ley fiscal de Rodríguez Brown. Cuando la utilice usted en sus clases, mencióneme porque quiero ser en la vida rico y famoso. La ley fiscal de Rodríguez Brown dice que el Estado se expande hasta que la rentabilidad política del último euro gastado resulte inferior al coste político del último euro recaudado. Por eso, más o menos, los Estados democráticos tienen una fiscalidad que ronda el 50%, no el 80%. En un momento se llega a ese nivel. En España yo creo que sí estamos llegando a ese nivel. Os pongo un ejemplo. Felipe González es uno de los gobernantes democráticos de más éxito de la historia del planeta. Ganó cuatro elecciones generales seguidas, tres con mayoría absoluta. En cada elección había subido los impuestos con respecto a la convocatoria anterior. Yo creo que eso ya no puede pasar. Es un magro consuelo. Pero yo creo que no puede. Entonces, lo que vamos a ver es lo que yo llamo el thrillerismo fiscal. ¿Dónde está la pelotita? Aquí nos van a engañar de Google Play le ponen un poco de fiscalidad. Fiscalidad verde ¿Quién va a estar en contra la fiscalidad verde? Venga, Helio, tú no, no serás un contaminador repugnante, ¿no? Y hacemos un poquito de aquí al juego al tabaco asqueroso no sé qué tal, la gasolina, ¿sabes? Pero todo esto obedece a que los estados son tan grandes que es posible que estén en el filo de la navaja de la ley fiscal de Rodríguez Brown. Es posible que estén en el punto en el que el subir un poquito los impuestos ya no represente políticamente un costo con respecto a la ventaja que pueden tener gastando el euro que ha recargado. Espero que sea así. Sí, en el otro. Gracias. Profesor Brown, no sé si me recordaría un antiguo alumno suyo en una asignatura donde yo además era el único alumno. Entonces tendría que recordar. Porque nadie más se matriculó en aquel año, pero no sea. Pero quería decirlo ¿Qué asignatura era? Estaba que era en Fundamentos del crecimiento económico en la competencia. ¿Era doctorado? Sí. Ah, ¿en doctorado significado tener un alumno? En licenciatura todavía no. Venga. Doctor, mi pregunta es bueno, me ha alegrado muchísimo la conferencia, he estado emocionado en toda ella. En esa época usted nos expresaba así como expresador y ha seguido un camino estos años que también me ha acercado mucho a ese tipo de posturas que usted ha expresado y lo felicito mucho por la conferencia. Pero la única pregunta y duda que tengo sobre toda su maravillosa exposición es sobre la palabra liberal y la palabra liberal es ¿cómo se compatibiliza esa tesis de si precisamente hay una que son los que estudiaron la familia, la libertad, la iglesia, etcétera, ¿por qué sigue usted utilizando la palabra liberal para defender lo contrario de lo que parece que es el liberalismo? Gracias. Muy bien. ¿Habéis visto que alumnos listos tengo yo un doctorado, ¿no? La verdad es que podríamos usar otra, ¿no? Podríamos usar otra. Creo que Hayek es el que habla de que le gustaba decir la palabra huik, ¿no? En lugar de liberal. Podríamos usar otra. Efectivamente tiene todas esas connotaciones negativas que os he relatado esta mañana. Pero me parece, me da la sensación de que si dejamos de usarla, habría que ver con qué otra la sustituimos. Y ya de momento los enemigos de la libertad han conseguido una gran victoria apropiándose ellos de la palabra liberal. que es, como usted bien sabe, lo que pasa en el mundo anglosajón. Un liberal en inglés es un socialista, ¿no? Y entonces nuestros amigos liberales norteamericanos pues ya no saben qué llamarse libertarians, free marketeers o classical liberals. Entonces yo digo si dejamos de usarla igual nos pondríamos nosotros en una situación tan incómoda como en la que están los liberales americanos. Por lo tanto mi recomendación sería sigamos utilizándola y pasémonos toda la vida explicándola de que es bueno de que esto no quiere decir lo que mucha gente piensa que quiere decir. Muchas gracias. ¿Qué es el signo de votar ese alumno del derecho a la derecha de la derecha? Mi pregunta es cuando se ha hablado de el aborto de los enemigos de la libertad de ese aumento de los abortos de los nacimientos homosexuales y demás ¿no existen pese a eso motivos para la esperanza las que mil familias numerosas que siguen resistiendo que es cierto que han disminuido por los jóvenes que siguen metiendo sacerdotes gente que realmente son los ideales no en esta batalla que parece perdida seguro que usted ha dicho no hay motivos para la esperanza no hay fuerzas que están matando todo eso y que lugar les queda en el futuro si 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 yo no se si he querido dar si he transmitido una imagen de desesperanza no no Mario no no a veces cuando cuando estás hablando con gente mayor te pasa eso que los mayores tendemos a tener una visión un poco lúgobre de la vida pero no no en absoluto en absoluto en absoluto pierdo la la esperanza el el hecho de que todavía subsistamos es un motivo de gran celebración y y me parece que hay algo más no es simplemente subsistencia yo creo que hay algo más yo creo que hay que se nota dentro de lo que uno puede más o menos puede ver se nota que este estas ideas que defendemos están ganando muy lentamente posiciones en la sociedad muy lentamente yo creo que aquí no va a haber ningún cambio abrupto y seguramente es mejor que no lo haya pero la tendencia yo no estoy seguro que sea necesariamente negativa o sea que yo sí soy soy bastante bastante esperanzado ahora mi mi preocupación es que no nos engañemos con respecto a la tarea que no nos engañemos con respecto al adversario aquí no estamos hablando de minucias aquí no estamos hablando de tonterías aquí estamos hablando de poder y un poder muy grande un poder que tiene sus propias reglas y con el que no se puede jugar mirar la cantidad de ingenuos que piensan que votando a otro partido las cosas van a cambiar no siempre es así no siempre es así las ilusiones con respecto al poder me parece que es mejor no tenerlas ya que mi mensaje a lo mejor tenía esa carga quizá desesperanzada porque lo que intentaba subrayar es el volumen de la tarea y la peligrosidad de nuestro adversario Carmen enhorabuena por la conferencia y decirle también a mí un tema preocupante es el de la educación que ha dicho la educación que ha dicho y claro de ese tema pues precisamente las familias por ejemplo de familias generosas en las que me encuentro pues pueden tener una dificultad real también con los tipos impositivos de poder llevar a sus hijos a una educación privada y en todo el tema de la educación de las órdenes religiosas no sé qué reflexión o qué motivo de esperanza también hay ante eso porque yo no sé que quisieran otro tipo de educación pero que no les es posible mantener una educación privada en la comunidad entonces pues cabe una educación por ejemplo en casa muy difícil de sobrellevar o que es un tema que yo a mis personas de mi entorno creo que les preocupa y no hay una fácil solución muchas gracias Carmen por supuesto que tienes razón claro que es un tema es un tema preocupante no sé cuál es la mejor la mejor solución lo del lo del homeschooling siempre me ha parecido una estrategia del estilo de de la catacumba y es que en algún momento dado cuando el ataque es muy grande pues algunas personas de bien como bien sabemos se metieron debajo de la tierra en Roma y todavía podemos ir a visitar allí donde vivían entonces no 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 me no quiero apresurarme a criticar al homeschooling precisamente porque entiendo que ante una visión de la persecución como la que existe pues es posible que la gente tome esa decisión pero me da la sensación de que no puede ser digamos a ver cómo te lo explico que si fuéramos una comunidad de mujeres y hombres libres la mayoría la mayoría de la educación sería colectiva sería como ha sido siempre me parece inconcebible pensar que en una sociedad de mujeres y hombres libres todos estuviéramos encerrados en casa educando a nuestros hijos esto me parece inconcebible con lo cual me parece más una estrategia de defensa ante acoso que otra cosa esta idea del tratamiento de la familia yo comprendo que es un poco parecida a la pregunta que me hacían antes de justificar las ayudas a la familia entonces si uno tiene cuatro hijos pues por qué va a tener que sufrir castigo fiscal vamos a ver el problema con eso otra vez es darle al Estado la capacidad de discriminar y esto es terrible porque entonces lo que va a hacer es eso que es a lo que se dedica va a discriminar entonces ahora le vamos a bajar un poquito la familia de cuatro y en cambio a la de dos lo vamos a castigar más relativamente a la de cuatro diga oye ¿y usted quién es? ¿y usted quién es? para distinguir ¿y usted quién es? y si soy un soltero como mi amigo Rafael Termes ¿qué pasa? ¿me va a usted a castigar? por el caso de mi amigo Rafael Termes sí porque como era banquero entiendes entiendes el argumento uno siempre puede pensar en los agravios comparativos la cuestión es cuando le das al Estado la capacidad de resolver esos agravios comparativos lo hará de manera discriminatoria siempre con lo cual no termina de resolver el problema por eso es mucho más me parece a mí es mucho mejor para el asunto que nos ocupa hoy pedir una retirada del Estado pedir que nos deje en paz pedir que baje impuestos para todos pedir que no distinga entre hombres y mujeres pedir que no distinga entre empresas grandes y empresas pequeñas por ejemplo a la hora de la fiscalía que no distinga que los baje a todos que se retire no vais a creer que será por casualidad que la justicia tiene los ojos vendados ¿no? por eso es es por eso cuando le quitas la venda a la justicia estás perdido ¿por qué? porque te mira y te dice este sí este no este sí este no este no y ese mecanismo estás perdido una mano levantada hola profesor soy Carlos García López Fernández hola quiero comentar una preocupación que tengo que desde hace un año aproximadamente pero sobre todo en internet en las redes sociales en televisión con los señores que se escudan en ser profesores de la universidad computense están predicando unas ideas muy antiguas como puede ser con Carlos Monedero que si son enemigos de la libertad si tienen tienen toda la pinta pero me viene a bien tu comentario querido Tocayo para comentarte una cosa en general en general es mejor que se abran como decía Gamaliel oye si este tío de Nazaret igual tiene razón tiene pinta rara tiene va convirtiendo el agua en vino pero casi mejor que le dejemos en paz que le dejemos que opinen lo que lo que quieran debatir con ellos no esto no rendirse nunca y lo otro la tecnología en general es amiga es amiga es amiga de la causa en general digo no 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 vayamos aquí a tener esta idea de que la tecnología es peligrosa la tecnología como la libertad tiene también peligros pero más bien yo diría que es una fuerza más a favor que en contra de la libertad de lo que estamos hablando a mí un amigo mío que decía que jamás habría caído el muro de Berlín si no hubiera habido la televisión por la delite y los mecanismos de comunicación imagina yo estoy desde luego yo estoy en todos estoy en Twitter estoy en todos y digo sí sí caramba en Twitter si por ahí te encuentras las ideas equivocadas y por ahí hay unos golfos que te insultan y le das más posibilidades de que te insulten si hay teléfono claro y si hay Twitter pero al mismo tiempo las cosas que estamos hablando tú y yo y las ideas que defendemos tú y yo pues de pronto le damos un tweet y hay en mi caso 60.000 personas que las leen mejor mejor que peor ¿no? ¿más preguntas o opiniones? ¿hay ninguna pregunta más? bueno pues si es así podemos declarar terminado el acto dándole las gracias una vez más al profesor Rodríguez por su estimulante intervención aunque tiene que hablar José Luis tiene que hablar José Luis si no se habla José Luis no se cierre bueno yo como presidente del Instituto de Estudios para la Familia quiero con el permiso de ustedes aprovechar de nuevo este minuto final mejor dicho minuto intermedio porque seguimos esta tarde la jornada como saben muy bien este minuto intermedio para agradecer públicamente a la Fundación Valbuna de la Rosa a sus representantes aquí a la señora creadora y promotora de la Fundación al director de la cátedra o titular de la cátedra y como no al director y a sus colaboradores y colaboradoras su esfuerzo porque estas jornadas sean tan brillantes como están resultando yo les decía a ustedes en un segundo anterior que nos íbamos a divertir y íbamos a aprender mucho y he pasado un rato muy agradable con el profesor de Dadao se ha demostrado que hemos aprendido muchísimo nos hemos pasado muy bien y yo únicamente les animaría sobre todo a los estudiantes que están aquí que son el futuro de España que vayan profundizando más en esta línea de pensamiento muchas gracias y hasta la tarde la mesa redonda constará de tres ponencias de 20 minutos seguidas de un coloquio iban a ser cuatro en la programación de las jornadas estaba anunciada la presencia de Salvador Sostres no ha comparecido imaginamos que causas de fuerza mayor han impedido su desplazamiento pero estoy seguro que los tres ponentes presentes pues compensarán con creces el problema de la ausencia de Sostres bien como también introducía esta mañana quisimos buscar este año para estas jornadas de reflexión sobre la familia un ángulo distinto un ángulo novedoso y nos pareció que esta cuestión de la posible rivalidad entre el Estado y la familia como estructuras provisoras podría ser un buen ángulo de abordaje un ángulo nuevo de abordaje de la cuestión ya tuvimos esta mañana la magnífica intervención del profesor Rodríguez Brown por centrar un poco el tema y ya ceder sin más la palabra a los ponentes diríamos que se trata de analizar qué relación haya entre dos fenómenos sociales históricos de gran importancia que son de un lado el crecimiento constante del Estado y me refiero a la pauta de expansión constante del gasto público del tamaño de la administración de la presión fiscal etcétera observable en las últimas cinco o seis décadas en todas las sociedades occidentales por ejemplo en España actualmente el gasto público el gasto del Estado representa aproximadamente un 45% del Producto Interior Bruto un 45% de la riqueza que se produce en el país cada año es absorbida por el Estado y como digo la curva es creciente en todos los países desarrollados ese es uno de los fenómenos el otro fenómeno es la creciente desestructuración familiar y cuando digo desestructuración familiar me refiero a fenómenos tales como el retroceso del matrimonio es decir cada vez se casa menos gente la cohabitación la mera cohabitación la unión libre tiende a desplazar al matrimonio como fórmula normal de fórmula mayoritariamente aceptada de convivencia de entre las parejas que se casan para colmo muchas terminan divorciándose y actualmente por cada 10 bodas en España se producen 7 divorcios y también fenómenos tales como el aumento constante del porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio ese porcentaje es actualmente en España de un 40% aproximadamente mientras que a finales de los 70 era solo de un 2% bien y lo que en estas jornadas queríamos reflexionar acerca de la relación que hay entre las dos cosas es una relación de casualidad o de causalidad ¿no? casualidad implicaría que se ha producido simplemente la coincidencia temporal de dos fenómenos que obedecen a causas independientes y por tanto la crisis de la familia no obedecería no tendría nada que ver con la constante expansión del Estado sino que obedecería a otras a otras causas es cierto que cuanto más engorda el Estado más adelgaza la familia y cuando digo adelgaza quiero decir cada vez se muestra más vulnerable más quebradiza menos estable pero podría ser simplemente una casualidad podría ser simplemente dos tendencias históricas que han resultado juxtaponerse en cierto momento pero que no no son la una causa de la otra pero habría también existiría también la posibilidad de que haya efectivamente un vínculo un nexo de causa y de efecto entre ambas cosas ahora bien ese nexo de causa y de efecto podría operar en dos direcciones o bien se podría entender que el constante crecimiento del Estado es una de las causas de la crisis de la familia pero también se podría entender lo contrario es decir los amigos del Estado grande los amigos del Estado paternalista probablemente dirían que la crisis de la familia es algo que simplemente ha ocurrido y una vez que ocurre nos encontramos con muchos más individuos en situaciones de vulnerabilidad es decir los individuos desagregados no agrupados en familia son más vulnerables por tanto están más necesitados de la asistencia estatal son más fuertemente dependientes del Estado de esta forma el Estado pues se limitaría a digamos intentar paliar los daños atenuar los estragos de la crisis familiar constatemos solamente un dato por ejemplo en Estados Unidos está estudiado que el divorcio suele dar lugar a una pérdida de capacidad adquisitiva de un 21% como promedio en el hogar en el cual quedan los niños de la pareja rota habitualmente es con la mujer la madre separada que sigue a cargo de los niños va a haber mermado su nivel de vida va a haber mermado su nivel de vida su capacidad adquisitiva en un 21% como promedio claro ese descenso en muchos casos dará lugar a una caída por debajo de la línea de pobreza serán familias que quedarán en situación muy vulnerable entonces eso obliga al Estado a intervenir para paliar los efectos es decir para intervenir mediante subsidios mediante ayudas mediante educación gratuita etcétera por consiguiente en una sociedad en la que abunden las familias rotas será inevitable dirían los que se sitúan en esta perspectiva es inevitable que crezca el Estado es inevitable que haya también muchos subsidios muchos servicios sociales gratuitos para las víctimas de ese proceso pero también se puede enfocar la cosa desde el otro ángulo es decir ver a la la expansión del Estado como una causa de la crisis de la familia y esto se entenderá muy bien mediante una metáfora cuando un trapecista sabe que tiene una red de seguridad que amortiguará su caída se toma más libertades con el trapecio quiero decir se atreve a hacer cosas atreve a hacer cabriolas acrobacias muy arriesgadas muy frívolas digamos que no osaría hacer si no existiese la red de seguridad bueno pues en esta metáfora circense el trapecio sería la familia y la red de seguridad sería la protección del Estado asistencial quiero decir uno no se agarra tan fuertemente a la familia uno no se siente tan irre como decir irreversiblemente comprometido con la familia si sabe que en caso de ruptura familiar ahí estará papá Estado para recoger los pedazos y para amortiguar la caída que es lo que ocurre de hecho pensamos en un marido que esté dudando sobre si abandonar o no a su mujer y sus hijos pues bien si sabe que sus hijos no van a quedar a la intemperie si sabe que papá Estado va a acudir a suplir al papá real al papá de carne y hueso es más probable que termine adoptándolo a decisión de ruptura quien dice un padre dice una madre o pensemos en la maternidad en solitario las familias monoparentales las madres solteras pues bien esto está muy estudiado también en Estados Unidos el número de madres solteras se disparó de forma espectacular cuando el Estado empezó a pagar subsidios a las madres solteras a partir de ese momento se convirtió en una opción más un modelo familiar más una posibilidad que antes no era contemplada es decir antes se consideraba lo normal pues no tener un hijo hasta que se estaba casado al menos hasta que se tenía pareja estable desde el momento en que el Estado ofrece la posibilidad económica de criar un hijo en solitario eso se convierte en una opción de estilo de vida más de tal forma que con con el pretexto de socorrer a los más débiles el Estado de hecho está incentivando está subsidiando nuevos modelos de familia formas de agrupación familiar que no existían en el pasado bueno con esto hemos dado unas pinceladas sobre una posible forma de aproximación al tema y espero que puedan servir como referencia o como polémica quizás para los ponentes que vayan interviniendo y el primero el primero de ellos va a ser Oscar Vara que es profesor titular de teoría económica en la Universidad Autónoma de Madrid es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Nueva York y es autor de diversas obras sobre su especialidad entre ellas destacaré Raíces Intelectuales del Pensamiento Económico Moderno Muchas gracias profesor Contreras muchas gracias por la invitación gracias al CEO por acogerme una vez más en esta que considero mi casa puesto que mi mujer es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas hoy voy a hablar de una cuestión que no es estrictamente mi especialidad así que pueden ustedes entender que lo que afirme en realidad forma parte de la comprensión que yo tengo de los problemas modernos de la sociedad pero no puedo afirmar de forma taxativa que forme parte de algún tipo de investigación novedosa sin embargo espero iluminar un poco desde mi punto de vista esta cuestión que nos propone el profesor Contreras la relación que existe entre la evolución del Estado Moderno y la desintegración del modelo tradicional de familia es cierto que desde un punto de vista puramente lógico la familia precede al Estado es decir la familia es una sociedad natural al ser humano que existe sin el Estado existe antes del Estado existe con el Estado y existirá después de que el Estado desaparezca desde ese punto de vista existe una preeminencia hay una prelación por así decirlo en el orden de construcción de la sociedad desde la familia hacia el Estado y de forma originaria la familia tiene una expresión muy básica yo creo que esto da un poco de sonrojo recordarlo pero una familia está formada por un padre y una madre y un niño en términos biológicos sencillamente porque esto es un dato es un hecho biológico en nuestra naturaleza es decir para que surjan niños hace falta un padre y una madre una relación sexual en fin aparecen niños esto no hace falta que profundicemos en el tema por lo tanto esa célula básica esa célula básica que es biológicamente necesaria para que la sociedad vaya surgiendo parece en cierto modo incontestable de hecho el niño que nace dentro de esa sociedad minúscula de padre y madre necesariamente les necesita para poderse humanizar si no concurre el hecho de que ambos o por lo menos uno de ellos se tome la molestia de traer a ese bebé en cierto modo nacido de forma prematura que es lo que nos ocurre a todos los seres humanos a la humanidad el niño no sería capaz de poder articular palabra y pensamiento y esto es algo que conocemos porque existen muchos casos registrados de niños salvajes que son abandonados en la naturaleza y una vez que son rescatados al cabo del tiempo porque han tenido la suerte de poder sobrevivir de las formas más sorprendentes es imposible traerles a la humanidad no es posible humanizarles porque el tiempo en el que nosotros somos bebés y en el que nuestras madres y nuestros padres nos prestan una atención fundamental es también el tiempo en el que en términos biológicos nuestro cerebro está programado para formar las redes neuronales esenciales para formar nuestra humanidad o sea que en términos biológicos qué es la familia cómo se construye parece algo bastante evidente sin embargo es cierto que en el transcurso del tiempo nosotros observamos que se producen alteraciones en lo que se llama entre comillas la familia ¿debidas a qué? hombre está claro que esto que yo acabo de afirmar no cambia a lo largo del tiempo sin embargo es cierto que aparecen nuevas posibilidades y aparecen nuevos deseos por parte de los individuos acerca de cómo organizar su propia vida y esto sí tiene una relevancia fundamental en la evolución de nuestras sociedades en lo que nosotros podemos observar de hecho en mi opinión estas nuevas posibilidades que antes no existían o que no estaban vigentes son posibles por tres cosas quizá esto sea muy ingenuo pero intento ser lo más esquemático posible por una parte está claro que en la evolución de la sociedad se ha producido un cambio en la ideología en la forma en la cual nosotros nos pensamos a nosotros mismos pensamos cuál es nuestra posición dentro de la sociedad pensamos qué debe ser la sociedad etcétera por otra parte también cambian nuestras posibilidades técnicas es decir qué podemos hacer en términos operativos dentro de la realidad la tecnología en esto ha transformado completamente nuestra forma de ubicarnos dentro de la realidad y en tercer lugar es cierto que se produce un fenómeno creciente que es el del crecimiento del Estado esto es espero que no sea una advertencia bien si me escuchan ustedes yo continúo tranquilamente creo que merece la pena que echemos un vistazo a estos tres elementos de transformación de la realidad que creo yo que afectan de manera muy importante a cómo vamos organizándonos en nuestra interrelación social con otras personas en la cuestión ideológica me parece que es evidente que a partir de un determinado momento de la historia occidente del siglo XV y XVI aquí podríamos discutir los humanistas podrían darme en el cogote de forma amplia pero es cierto que el pensamiento occidental cambia aquí me voy a poner un poco cursi de lo metafísico a lo epistemológico la idea esta de que nosotros antes teníamos la capacidad o por lo menos no sospechábamos de nuestra capacidad de comprender la realidad y de hacer afirmaciones taxativas acerca de ella y de decir mira pues esto es bueno y esto es malo aquello es verdadero y aquello es falso y de repente a partir de un momento de la historia los pensadores empiezan a desconfiar de esa capacidad y empiezan a interrogarse acerca de si realmente somos capaces de conocer todas esas cosas y es cierto que los filósofos comienzan a preguntarse o a interrogarse en esta nueva línea por cosas muy distintas a las que se explicaban antes los filósofos antes se explicaban o se preguntaban por cosas tan emocionantes como qué es el ser que es una cosa hermosa porque todos somos somos algo si no fuéramos nada si fuéramos algo informe y amorfo no se podría decir nada de nosotros entonces esa cualidad de ser que es tan transparente en todos nosotros y que está en toda la realidad salvo por lo que se preguntaban los filósofos y de repente dejaron de preguntarse por eso y se empezaron a preguntar por cuáles son las condiciones que hacen que el ser humano pueda obtener conocimiento y qué tipo de conocimiento puede obtener esto que parece una pregunta un tanto irrelevante sin embargo tiene una derivada que es especialmente tremenda o por lo menos muy potente y es la derivada de que toda cosa que tengamos que someter a nuestro juicio tiene que ser sancionada por nuestro juicio particular es decir no vamos a poder admitir ningún juicio de autoridad que venga de fuera de nosotros esa petición de que nuestra razón tiene que ser autónoma y que tiene que en cierto modo reconstruir todas las indagaciones acerca de todas las realidades está muy presente en la sociedad moderna de una forma mucho más laxa obviamente pero es la idea de que yo tengo que determinar mi vida de algún tipo de forma que solo yo soy capaz de decidir esta tendencia a la autonomía personal a la independencia a la independización personal en términos ideológicos ha sido muy potente en todas nuestras sociedades hasta el punto de que se la encuentra uno casi de continuo es una especie de hiperfocalización en cada uno de nosotros o sea cada persona se hiperfocaliza en sí mismo su ser pasa a ser algo extraordinariamente importante por encima por ejemplo de lo que es su familia de lo que es su comunidad de aquellas relaciones sociales en las cuales está inserto y esta ideología es muy importante para explicar o este cambio ideológico es muy importante para explicar cuál ha sido la evolución que ha sufrido la sociedad la nuestra por ejemplo quizá la nuestra con más retraso respecto de las del norte de Europa porque nosotros arrastramos un diría algún enemigo del cristianismo un prejuicio cristiano y esto hace que por ejemplo nosotros nos divorciemos aunque nos divorciemos mucho no tanto como se divorcia en el norte de Europa estas cosas no suceden afortunadamente todavía porque hay una inercia histórica que es afortunadamente difícil de romper pero este este hecho de focalización en uno mismo de progresiva independización de uno mismo respecto de todo se ha llevado incluso al paroxismo es decir uno puede decir yo no quiero ser como mis padres yo no quiero ser como mis vecinos yo quiero ser completamente original y como quiero ser completamente original me voy a hacer 25 tatuajes 300 piercing y además que se yo voy a tratar de tener la apariencia más verosímil de gato esto lo he visto yo en televisión o sea no es que me lo estoy inventando un señor que quería parecerse mucho a un gato y en ese sentido esa focalización de toda la realidad sobre sí mismo se convierte en patológica pero esto en fin lo observamos hoy en día de muchas formas diversas quiero decir este hecho de que la gente necesite subrayarse en forma de tatuajes o en forma es una demostración quiero decir es una muestra empírica de este tipo de fenómeno además este proceso se pone en cierto modo en relación con lo que nosotros experimentamos un proceso de independización también de la influencia de la naturaleza afortunadamente el ser humano ha logrado gracias a su inteligencia y a su talento imponerse en gran medida a la fuerza de la naturaleza y esa independización de la naturaleza en cierto modo también el ser humano la está extendiendo a una independización respecto del resto de los seres humanos en principio el ser independiente de otros seres humanos en el sentido de que no te agredan no se impongan sobre ti es bueno pero esto empieza a ser o empieza a alcanzar un nivel en el cual la gente toma a la sociedad como un dato de tal forma que él no tiene por qué participar en la sociedad la sociedad es algo que está ahí pero yo no tengo obligaciones hacia ella entonces mi vida es mucho más importante y el desarrollo de mi vida es mucho más importante que el desarrollo de la sociedad y esto es algo que también percibimos dentro de nuestras sociedades es decir es un deseo creciente de muchísima gente y lo vemos en nuestros estudiantes por ejemplo los que somos profesores universitarios este deseo de aislarse o distinguirse respecto de todo lo que haya bien un segundo elemento que yo creo que es que va en esta línea de ir cambiando lo que es la sociedad tradicional y lo que es la familia tradicional es como digo el desarrollo de la técnica claro uno de los elementos fundamentales que yo decía antes que conforma la familia es el hecho puramente biológico se necesita un señor y una señora para tener hijos pero la técnica ha roto esto porque aunque se sigan necesitando un señor y una señora para tener hijos no es necesario ni que se conozcan porque podemos coger un óvulo y podemos coger espermatozoides juntarlos en unos sistemas en una probeta y a través de una serie de sistemas reimplantarlos en cualquier vientre de cualquier mujer y tener un niño entonces desde ese punto de vista hemos logrado en términos técnicos superar la posibilidad biológica o la limitación biológica de tener hijos esto ha llevado a una situación paradójica y es que es posible crear y hoy en día existe un mercado de creación de niños es decir cuando uno va a la página de una clínica de reproducción asistida lo que ve es un mercado existen diversos productos que tienen diversos precios yo hoy he hecho el ejercicio de meterme en páginas para ver los precios desde 650 euros a 5000 en diversos formatos con donante anónimo con el padre con no sé hay varias formas de tal manera que hay gente que cede su posibilidad esto lo voy a decir de una forma que quizás les parezca un poco exagerada pero no es exagerada ceden sus hijos a otras personas por un mal entendido criterio de solidaridad o de bondad en las páginas se aluda a esto sé solitario qué bueno eres pero te vamos a pagar pero te vamos a pagar con lo cual habrá gente que ni solidaridad ni leches o sea lo que haga es ir allí a recibir una compensación económica y ceden sus hijos porque lo que nacerá en algún sitio en algún bien entre en algún lugar será su hijo no será otra cosa será su hijo claro yo cuando me pongo en el lugar de estas personas digo caramba me imagino a Javier Antonio a Cosca que son mis hijos en manos de otros y de verdad que se me abren las carnes como voy a parece una imposibilidad metafísica y ontológica y práctica y de todo tipo sin embargo esto es una realidad que existe hoy en día ¿por qué este mercado? pues porque claro en este proceso de independización lo que es importante es mi derecho es lo que yo deseo para ser feliz entonces yo tengo derecho a ser feliz y si mi derecho a ser feliz implica el que yo tengo que tener hijos que yo debo tener derecho a tener hijos entonces puedo exigirlo y si hay algún gobernante tan solamente laxo como para permitírmelo pues eso me lo dejarán hacer claro pero esto es injusto es injusto porque lo que es curioso es que el derecho que se supone yo no soy jurista pero los que son juristas en esta sala espero que no me contradigan el derecho es una cuestión que surge cuando hay una interrelación y en el caso de tener hijos el hijo también tendría algo que decir ¿no? quiero decir es parte de este tráfico jurídico por lo tanto el derecho también le afecta y sin embargo claramente estas medidas son injustas para él pero el hijo es cedido en alguna clase hoy en día hemos visto cosas muchísimo peores como que hay personas que sin poder tener ninguna posibilidad biológica de tener hijos me refiero a las perjas homosexuales pueden encargar hijos a través de los llamados vientres de alquiler que ahora se llaman de forma muy cursi gestación sustitutoria subrogada gestación subrogada y me encanta el eufemismo en la sociedad moderna es un verdadero hallazgo espero que el tipo que se invente todos estos términos sea bien pagado porque tiene ciertamente mucho mérito entonces aquí nos encontramos con que el dinero es decir el que es rico puede comprar hijos puede comprar dos o tres pero podría comprar cien de golpe ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no podría yo ir a subrogar cien vientres de alquiler? podría hacer como los faraones egipcios y tener una corte una legión de hijos que este tipo de barbaridades sin embargo son aceptadas con cierta naturalidad ¿por qué? porque son favorables a esta idea de la independencia y la autonomización de la persona ahora bien estas cosas no serían posibles sin el crecimiento del Estado es decir es cierto que existe una dialéctica yo no sé cuál es la causa y el efecto yo sospecho que la ideología va antes que la acción del Estado pero es cierto que estas estas realidades que nosotros vemos y observamos no serían posibles si el Estado no estuviera allí para respaldarlas ¿en qué sentido? bueno el Estado colabora claramente en estos procesos de autonomización de maneras diversas la forma más clara es la de ofrecer funciones supletorias de las funciones que ejerce la familia es decir que el niño necesita de una familia para ser humanizado no se preocupe nosotros vamos a poner algún tipo de sistema supletorio de eso esto es bueno parece una cosa aberrante y terrible pero se puede hacer que la familia es el lugar donde el niño o la niña reciben una formación moral y ética no se preocupe nosotros vamos a organizar un sistema educativo que proporcione eso que usted se encuentra con problemas para su realización personal es decir para la realización de su proyecto individual no se preocupe nosotros vamos a tratar de quitar todos los obstáculos para que usted pueda realizarlo cualquier tipo de obstáculo cada uno piensa imaginemos una mujer joven que viene una familia muy humilde que con un gran esfuerzo se pone a estudiar en la universidad para poder tratar de salir de una situación que en términos objetivos es muy difícil y por las razones que sea se enamora y se queda embarazada esto para ella es un golpe porque los que hemos criado hijos sabemos que eso no se hace sin gasto de tiempo y de esfuerzo la cosa necesita que estés allí la cosa perdón el niño la niña necesitan que uno esté allí pero no se preocupe yo le puedo quitar el problema puedo favorecer que usted aborte además es más importante su proyecto personal que el niño que está por venir o la niña que está por venir con lo cual yo voy a tratar de poner todos los medios para que usted no tenga esa dificultad quiero decir hasta estos extremos llega la colaboración o la función supletoria del Estado podríamos poner otros ejemplos pero creo que con este es suficientemente claro el Estado por ejemplo puede suplir a la familia en caso de que uno se ponga enfermo de que uno tenga un accidente o de que uno se haga viejito y no pueda trabajar porque para eso nos van a proporcionar seguros de desempleo seguridad social y jubilaciones es que todo eso no lo podríamos conseguir por nosotros mismos y aquí suceden cosas como decirlo especialmente gravosas porque el Estado pudiendo organizar eso de manera que la independencia de los individuos fuera mayor es decir por ejemplo la seguridad social antes se llamaba bueno la seguridad social se ha llamado seguridad social porque era un seguro nosotros aportábamos un dinero un fondo que era invertido en empresas para que de la rentabilidad de esas empresas surgiera el dinero necesario para hacer frente a los acontecimientos probables muy seguros de que nos jubiláramos ahora sin embargo tenemos un sistema de reparto dependemos en realidad de la buena voluntad del Estado para recibir nuestras jubilaciones o para recibir nuestra sanidad o para recibir nuestro desempleo sin embargo todo aquello que habíamos organizado y que se había organizado por parte de la sociedad de forma privada y que era favorable a la independencia y libertad de los individuos no a la independización que ha dicho sino a la independencia y libertad de los individuos respecto de poderes que les puedan venir desde fuera ha desaparecido esto es también llamativo y en último lugar en último lugar nada estas son las tres cosas que quería decir perdón vamos a las conclusiones claro cuando nosotros organizamos una sociedad de este tipo en el que la gente desea de forma dramática ser independiente de la sociedad y la sociedad favorece que la gente sea independiente de esa sociedad pues se producen efectos enfermizos efectos enfermizos como cuáles el profesor Macarrón podría explicarlo mucho mejor que yo la demografía declinante de nuestro país y de casi todas las sociedades occidentales es una demostración de que el proyecto social occidental este moderno no el clásico sino el que nace como decía yo antes de ese giro intelectual es un desastre porque tiende a la extinción biológica no se puede concebir peor sociedad nosotros tenemos una sociedad que está montada sobre una serie de presupuestos que la llevan a su propia extinción no tiene usted que decirme más está claro que esto no funciona esto no está bien y por otra parte además dentro de las sociedades se produce una desafección por parte de los individuos respecto de la propia sociedad que lleva un fraccionamiento ideológico hasta tal punto que uno no reconoce la patria como el lugar de lo común el lugar donde comparte uno con sus conciudadanos sino que gran parte de sus conciudadanos son una panda de desgraciados que además están opuestos a uno y si es posible lo que desearían es echarle a uno o irse ellos o no se sabe estos son realidades que también vemos nosotros y que hacen que los países se quiebren internamente todo esto es claramente injusto para los individuos y además pierde de vista cuál es el sentido de la propia existencia de cada uno de nosotros es decir convierte todo lo que hacemos incluso nuestra propia existencia en un instrumento y no en un fin que es lo que debería o para lo que se debería construir la sociedad y la comunidad común y creo que con esta cursilada de comunidad común que no me ha quedado nada bien termino gracias muy bien pues vamos a continuar con la intervención de Alejandro Macarrón Alejandro es ingeniero de telecomunicaciones desde hace unos años se dedica a la consultoría estratégica de empresas a través de su gabinete Otto & Company y desde el año pasado es el director general de la recientemente creada Fundación Renacimiento Demográfico porque hay que decir que Alejandro es yo diría el gran pionero de los estudios y de los esfuerzos por concienciar sobre el grave problema demográfico al que se enfrenta la sociedad española esto también a través de la publicación de su libro El Suicidio Demográfico de España publicado en 2011 en la editorial Homo Legens Bueno, muchas gracias profesor Contreras muchas gracias a mi predecesor Oscar Barat con una conferencia magnífica además muy distinta en muchos enfoques de los que yo voy a dar con lo cual damos más riqueza de ángulos porque los míos van a ser un poco más o materiales o basados en cifras y tu exposición era mucho más filosófica muy interesante yo fui el que no fue el Estado que había traído para hacer menos árida a mi exposición unas transparencias pero bueno ya las daré y las contaré un poco más de viva voz me parece que no o sea, ha hecho ruido ha interrumpido la conferencia anterior pero no hemos conseguido pero bueno como es un poco más árido siempre sin apoyo visual en todo caso iré a lo que tenía preparado por ser mi enfoque como decías un poco menos filosófico un poco más de datos también en parte porque con la fundación que comenta Curro que el profesor Contreras que hemos lanzado queremos dar un enfoque en algunos casos un poco más aséptico de lo que personalmente podemos interiormente podemos pensar dado que queremos hacer una fundación que pueda acoger gente de amplio espectro quitando extremistas y por tanto en algunos temas nos tendremos que refrenar de hacer los juicios de valor que a lo mejor haríamos entonces empezando además por tratar de hacer un juicio un poquito ponderado en un par de aspectos uno que pues aquí parece que el Estado es el malo y ciertamente lo es pero no el único ni en todo pues vamos a hablar de algunas cosas buenas que posiblemente ha hecho el Estado por la familia por lo menos bajo mi punto de vista y también decir que yo creo que el Estado no es un ente absolutamente alejado de los individuos que estamos aquí una sociedad democrática emana en alguna forma de la sociedad a veces de forma total a veces de forma parcial es verdad que minorías ideológicas suelen ir por delante pero bueno si el pueblo al final se niega en redondo a lo que sea pues no puede ser en una sociedad democrática y el pueblo no se ha negado en redondo a casi nada de eso realmente lo ha avalado activa o pasivamente pero bueno entonces empezando por ese enfoque un poquito más por intentar no cargar en las cintas en lo malo voy algunas cosas que he compilado que me parece que ha hecho el Estado moderno y en concreto en España por la familia para empezar la sanidad pública universal tenemos una de las mejores sanidades del mundo y yo creo que eso es bueno hablando ya de la familia en concreto por ejemplo pues la mortalidad maternal en España es prácticamente nula de hecho es de las más bajas del mundo incluso más baja que en países como Alemania estaba leyendo un libro de grandes científicos por ejemplo Rugolf Clausius que es uno de los grandes termodinámicos pues este señor que fue un gran genio su mamá y su esposa murieron ambas de parto es decir que eso es algo que pasaba bueno eso nos debía llevar a tener más niños ahora encima que ahora no nos morimos nadie cuando se habla de problemas de por qué no tenemos niños de hecho en realidad es más fácil que antes en muchos aspectos solo nos focalizamos en los que son más difíciles que lo son pero hay otros por ejemplo ese el terror del parto pues ahora mismo gracias a Dios en ese aspecto no existe hay una escolarización pública universal antes evidentemente traías un niño al mundo y si no eras de una clase social baja pues ese niño estaba condenado a ser un bracero ser un explotado como se decía antes pues ahora tiene prácticamente las mismas opciones que cualquiera de llegar bastante lejos porque el Estado le garantiza una escolarización universal de una calidad suficiente con todos los defectos que tiene contra la libertad y lo que quieras o sea comparado pues una persona un hijo como podemos decir por simplificar a lo bestia de un gitano en España que antes era pues por desgracia nacía en un gueto ahora tiene unas posibilidades teóricas de llegar ahí hay una protección contra el despido a las mujeres trabajadoras prácticamente no es total porque luego hay trampas pero bueno teóricamente es bastante difícil despedir a una mujer embarazada y no solamente a una mujer embarazada ahora mismo en España si una mujer que ha tenido niños pues pide jornada reducida por cuidado de niños una reducción de jornada puede ser tan pequeña como de solo una hora o sea que trabaja prácticamente lo mismo y cobra prácticamente lo mismo pues no puede ser despedida ya hasta que el niño tiene 12 años vamos tiene la misma protección teórica frente a despido entonces son cosas que creo que son bastante malas de hecho para las empresas tener colectivos ultra protegidos pero bueno si sirviesen para que tuviésemos más niños bienvenidos sean pero es que no han servido absolutamente más nada pero son protecciones no dejan de ser protecciones a la familia o sea cuando se habla de protección eso es protección por ejemplo se ha rebajado a tres el número de hijos necesario para ser familia numerosa que da de hecho algunas ventajas no muchas pero alguna es también en IRPF hay algún pequeño descuento entonces en esta exigualista quitando lo de la sanidad que no es poco y lo de la escolarización que no es poco acaba lo bueno del Estado ¿dónde está lo malo? ¿qué cosas se ha hecho en contra de la familia y sobre todo de la familia tradicional porque aquí siempre nos podía hablar ¿qué pasa con las nuevas modelos de familia? en contra de la familia y sobre todo de la familia tradicional no he hecho absolutamente nada contra algo esencial en la familia que es la natalidad siendo muy deficiente porque cuando la natalidad era abundante pues no tenía por qué hacer o dejar de hacer el Estado cuando hay una natalidad hiper deficiente como comentábamos por ahí la semana que viene voy a dar una charla en Galicia invitado por la Junta que organiza un congreso de demografía pues he hecho mis proyeccioncillas dentro de 200 años quedaron un 1% los gallegos actuales por decirlo y de los españoles quedará solo un 5% bueno eso es inviable evidentemente antes pasará algo supongo que se reaccionará pero la tendencia es simplemente suicida en cambio el Estado ha dedicado dinero público grandes sumas a la anticoncepción preventiva o sea la clásica píldora hasta los recortazos que había que hacer con la crisis el Estado paga a la píldora anticonceptiva no sé por qué creo que el embarazo no es ninguna enfermedad lo mismo que el aborto es decir una cosa es que en una sociedad moderna puede ser legal y debe ser legal o lo que sea y otra es que encima lo pague es decir está fomentando el que no se tengan niños lo mismo el aborto tenemos un debate moral sobre si es bueno o es malo no nos ponemos de acuerdo pero encima lo paga es decir no es neutral me decía un conocido el profesor Contreras el mío el Estado en el aborto es neutral no lo fomenta lo que no fomenta es neutral respecto a que yo me haga un empaste necesito un empaste de dientes me permite que me lo haga pero no me lo paga creo que suele ser bastante necesario para no perder la muela en cambio el aborto te lo paga por tanto no es neutral ha facilitado mucho la ruptura familiar de nuevo una cosa es que en una sociedad moderna tenga que haber una ley de divorcio creo que debe haberla por lo menos pensamos eso la mayoría y otra cosa es que sea extremadamente fácil extremadamente sin consecuencias o sea sin tener en cuenta si hay niños pequeños o no todo lo que tiene que ver con y desde la última reforma además que se hizo vamos es el Estado fomenta la ruptura familiar más que o la facilita hasta extremos que no son compatibles en mi opinión con el bien común la presión fiscal ahora mismo hay un debate en muchas familias porque antes con un sueldo bastaba para sacar adelante una familia típicamente el del hombre y además había muchos niños y ahora no basta con dos estamos todos agobiados bueno una de las razones es la presión fiscal ahora mismo simplificando ya lo bestia si ahora entran dos sueldos porque entra además el de la mujer que antes no entraba la mitad o más de la mitad del sueldo de la mujer se lo lleva el Estado o sea es decir estamos trabajando donde antes no hacía falta a lo mejor trabajar la presión fiscal que se ha duplicado más o menos en España en los últimos 40 años bueno de hecho respecto a mediados de los 50 se ha triplicado o cuadruplicado pues lógicamente nos obliga a trabajar más para llevarnos menos se ha quitado autoridad ser padre hoy día efectivamente es difícil se ha quitado autoridad a los progenitores ahora mismo un cachete pues ya está en el limbo pero teóricamente ya se acerca al maltrato cosa que dices oye cuando un niño está absolutamente rebelde que no hay forma de pues que haga lo que tiene que hacer muy complicado sin una autoridad que no es maltrato bajo en una concepción simplemente de sentido común pero se acerca a eso se ha quitado autoridad patria potestad por todas partes en concreto yo por lo menos lo siento así soy hombre pero creo que las mujeres racionales también lo pensarán hay una discriminación positiva o sea lo que llaman positiva antimasculina antipaterna y eso se evidencia por ejemplo pues en que prácticamente todos los juicios de divorcio pues la mujer se queda con la custodia de los niños cosa que en la sociedad anterior tenía sentido ahora en que trabajan los dos no tiene por qué tenerlo y eso en mi opinión fomenta el divorcio porque si yo me he tratado de mi cónyuge pero sé que voy a salir mucho mejor parado que él en el caso de divorcio pues tengo un incentivo a instar el divorcio de hecho la mayoría de los divorcios en España son instados por mujeres la mayoría de los divorcios en los que no hay mutuo acuerdo y los de mutuo acuerdo muchos posiblemente más también lo que pasa es que bueno la típica situación dice oye ya que es irreversible pues no nos vamos a pelear y vamos a decir que es de mutuo acuerdo pero los que no son de mutuo acuerdo son instados por mujeres lo cual personalmente me parece una aberración antropológica pero a lo mejor es una estupidez que me parezca a mí o sea que me parezca no significa nada pero creo que es no tiene sentido precisamente teniendo que criar niños pero el 80% de los hogares monoparentales son hogares en los cuales es una mujer en la que está al frente y desde luego ha fomentado nuevos modelos de familias los ha fomentado o sea más allá de simplemente pues que surgiesen y fuese natural o lo que sea no se han fomentado como todos sabemos en términos cuantitativos y cualitativos ahora iba a pasar la parte esa más un poco más numérica que pensaba poner gráficas no sé si bonitas pero por lo menos gráficas voy a ir un poquito rápido entonces gran parte de las cosas que han pasado ya las ha dicho el profesor Contreras pues tenemos que ha pasado en los últimos 40 años tenemos muchos menos hijos por persona hay muchos más hijos únicos muchos menos hermanos los hogares por tanto están aproximadamente menos poblados la gente se casa mucho menos los matrimonios son mucho menos estables han aparecido los nuevos modelos de familia de una forma digamos amplísima la cohabitación sin boda ya es mayoritaria los hogares monoparentales bueno es mayoritaria lo que es minoritario es la gente que se casa luego entre la gente que vive sola que también hay cada vez más gente que vive sola joven digo no personas mayores que se han quedado viudos hogares monoparentales ya son como el 20% de los hogares con niños familias lo que llaman ahora reconstituidas donde hijos de varios progenitores hay mezclados pues ya son no sé si el 6-7% se ha duplicado el porcentaje en los últimos 10 años y los hogares que llaman hoy día homoparentales y hay muchos más hijos de padres no casados entonces en la parte digamos dura del asunto a efectos de la viabilidad de la sociedad porque yo creo que el ser humano es muy plástico y aunque no sea ideal muchas cosas pues se adapta tiene una capacidad de adaptación extraordinaria pero realmente duro por donde no yo creo que la sociedad tiene un problema es total tremendo especialmente por la falta de reemplazo generacional y de envejecimiento lo otro creo que es indeseable pero hay posibilidades de escapar o de rehacerse de ciertos traumas no de todos el divorcio el divorcio es un trauma enorme para los niños se piensa que para niños pequeños es parecido al trauma de la pérdida de un padre o una madre pero también en realidad no somos capaces de sobreponerlo no se lo debe ser a nadie lo que quiero decir es que eso te puede sobreponer de que la sociedad de cada 100 españoles queda uno dentro de 200 años no veo forma humana de que nos repongamos entonces la fecundidad ¿cómo está en España? bueno pues como ustedes saben hace 40 años era una fecundidad bastante sana permitía que la población creciese no era explosiva ya había menos de 3 hijos por mujer la fecundidad en realidad había caído ya mucho desde que empezó a caer la mortalidad por enfermedades la mortalidad infantil desde que empezó a cambiar un poco la sociedad se modernizó en el sentido que llamamos ahora lo que pasa es que como la mortalidad caía más que la fecundidad la población crecía es decir teníamos menos niños había menos desgaste digamos reproductivo para las mujeres y para la sociedad en general pero la demografía era muy sana empezó a caer se desplomó la fecundidad en 20 años digamos después del cambio de régimen que muchas cosas fue positivo y en otras en esta en concreto fue terriblemente negativa el cambio de valores y de modelo de sociedad que hubo y entonces estamos en territorio negativo en fecundidad desde hace ya más de 30 años entonces eso lo que significa en concreto es que por ejemplo en los últimos 15 años hemos perdido la tercera parte o sea ahora mismo tenemos la tercera parte de los una tercera parte menos de jóvenes de 18 a 30 años de los que había hace siempre 15 años hay un vaciamiento de jóvenes eso conlleva una sociedad terriblemente como la esperanza de vida sigue creciendo cada vez más envejecida los hogares pues los hogares antes estaban llenos de hermanos de primos de tíos ahora mismo vamos en la sociedad de hijo único desaparece literalmente los hermanos los tíos los primos desaparece pues nuestra familia aguas abajo es primero un hijo y luego un nieto hay una frase que dijo el secretario de la seguridad social hace poco decía vamos a pasar del abuelo que cuidaba cuatro nietos al nieto vigilado por cuatro abuelos eso es la imagen de la sociedad es muy triste las personas por hogar pues en solo 30 años han pasado de 3,5 personas por hogar a 2,6 2,5 eso parece no parece mucho pero es hogares eso cada vez menos poblados cada vez hay más hijos únicos hay un estudio de la Caixa que publicó hace poco había aproximadamente tres de cada diez españoles ya se crían sin hermanos la crianza sin hermanos pues hombre si es sobrevenida es como todo te adaptas y ya está pero no es lo ideal de hecho en China por ejemplo donde patrocinaba la política y hijo único están hablando que han creado la sociedad los pequeños emperadores porque el hijo pasa a ser tratado como un emperador lo cual no es lo mejor lo más educativo uno quitando un español de cada 46 millones nace hijo de rey para heredar pero todos los demás los tenemos que agarrar a nuestro sitio pero claro si naces emperador pues posiblemente no aprendes ni a cooperar vamos con los hermanos es una escuela de amor pero también de rivalidad en el buen sentido vamos a ver los hermanos nos ponen en nuestro sitio un hijo único por definición aprende una de las dos cosas un tercio de los españoles en 1976 al nacer tenían al menos ya dos hermanos al nacer ahora es menos de uno de cada diez y de cada seis bebés españoles entonces uno de cada seis tenía tres hermanos ahora es uno de cada 60 familias numerosas en el otro lado aquí pues hay algunos algunas personas tenemos por aquí por ejemplo de cuatro hijos hay solamente 60.000 familias en España con cinco hijos solamente hay 14.000 con seis hijos cuatro mil tengo un amigo que tiene siete hijos y oye sois el club de los 1300 son clubes selectos pero son verdaderamente poquísimos comparados con los que todos sabemos que había antes la nupcialidad la nupcialidad las tasas de nupcialidad actuales indican que si no repunta más de la mitad de los jóvenes de ahora no se casaran nunca antes se casaba pues el 90 entre el 85 y el 90% de toda la gente había más sacerdotes más monjas gente que no se casaba pues siempre había algunos y personas pues que no tenían inclinación a casarse pero eran posiblemente entre el 10 y el 15% de gente no más hay un índice que podemos llamar de debilidad matrimonial que sería pues dividir el número de divorcios entre el número de bodas que se producen al año es un poco un poco falso porque claro los divorcios se producen sobre todo los matrimonios que hay y las bodas son las que haya pero bueno da una idea un poco dura del asunto ahora mismo estamos en aproximadamente siete rupturas al año por cada diez bodas y el problema no es tanto las rupturas que hay demasiadas es que hay muy pocas bodas es el denominador el que se ha desplomado más que el otro porque divorcio esto no es un poco menos como comentamos por ahí que en países nórdicos pero estamos también creciendo el porcentaje de hijos de madre no casada pues como comentaba el profesor Contreras estamos en el 40% era un fenómeno probablemente inexistente hace 40 años o 35 años hay países donde están peor o si esto es malo por ejemplo Suecia Francia están en el 55% o sea es una tendencia universal el aborto que comentábamos el Estado pues claramente ha fomentado el aborto no ha sido neutral en la cuestión del aborto pues ya se aborta las españolas abortan uno de cada seis embarazos y es una tasa que no ha parado de crecer desde que se legalizó el aborto en España primero creció muy rápidamente luego se estabilizó con la ley ha ido creció muy rápido el 2010-2011 luego el año pasado se estabilizó hay una cosa curiosa buceando en datos de aborto las mujeres que abortan repiten muchas de hecho el promedio de abortos por abortantes de dos lo cual es bastante curioso según mis cálculos dos tercios de las mujeres que abortan abortan al menos dos veces pero vamos el promedio es aproximadamente de dos lo cual indica por otra parte que en realidad no son tantas las que abortan o sea realmente a la hora de por ejemplo la batalla política que hay ahora mi cálculo es que aproximadamente ha abortado una mujer de cada 10 una votante entonces es que ha habido tantísimos millones de personas que ya han abortado que claro de cara a que la ley eso genera una inercia pues en realidad no son tantas son muchas y no son muchas porque hay 34 millones de votantes mujeres que han abortado donde se aborta masivamente se aborta en edades jóvenes eso yo creo que es importante también entenderlo pues de los embarazos de adolescentes o de mujeres de menores de 15 años tres cuartos son abortados de 15 a 19 años el 58% mujeres de 20 a 24 el 40 y ya en edades que ahora se tienen los niños se tienen muy tarde a los 30 años pues es el 12-13% es un porcentaje increíblemente alto para los que no nos gusta esto pero realmente es mucho más moderado que en el resto y voy terminando pues ya con dos dos páginas también de datos adicionales en definitiva la familia de siempre que es hombre y mujer casados de forma estable y con varios hijos los biológicos de ambos ya es minoritario en España y va a serlo camino de cada vez va camino de serlo cada vez más por una parte tenemos los hogares con hijos de parejas no casadas o de madres no casadas si no son mayoritarios ya pues los serán en breve los hogares monoparentales ya había 1,7 millones en 2011 que eran uno de cada cinco hogares con hijos un 47% más que 10 años antes en cuatro de cada cinco de esos hogares es la madre y el adulto una nota interesante a efectos de estudiar fecundidad esos hogares tienen en promedio los hogares con pareja tienen un 12% más de niños en promedio que los monoparentales como es lógico el divorcio pues si te has divorciado a mitad de cuando todavía no has tenido todos los niños que habrías querido tener pues a lo mejor no tienes más tampoco es una barbaridad quiere decir que a la hora de la verdad lo mismo que tienen más hijos las mujeres que no trabajan que las que trabajan cuando se fomenta que la mujer se premia la madre trabajadora hay que premiar las madres pero si lo que se quiere es premiar la natalidad eso lo hizo creo que el ministro de Hacienda actual fue el inventor de una paga de 100 euros por madre trabajadora e hijo hasta los tres años dice usted quiere premiar la natalidad premila pero justamente tienen más hijos las mujeres que no trabajan y como es hoy día pues no es politicamente correcto premiarlo pues no premia las madres tampoco es una barbaridad que tienen más hijos pero tampoco porque dices no es que como no hay conciliación porque otras cosas que se dice es que como no hay conciliación pues no tienen hijos pues las mujeres que sí pueden conciliar tampoco tienen la fecundidad en absoluto es alta los hogares las familias que más reconstituidas esas que hay hijos de varios padres pues ya son medio millón es el doble de familias de las que había hace solo 10 años y ya son uno de cada 14 o 15 hogares los hogares con parejas sin hijos han crecido un 55% en parte son personas cuyos hijos ya se han emancipado aunque en España sabemos que eso pasa alrededor de los 40 años de media con lo cual eso debe ser los menos pero vamos hay una cantidad creciente de parejas que deciden no tener hijos directamente y ya los últimos los últimos tres píldoras de datos los hogares con pareja e hijo único eran el 47% de los hogares con pareja e hijos en 2011 o sea hay tres millones de hogares con una pareja y un hijo único y los en otro lado los hogares con familia numerosa son muy pocos y luego los matrimonios homosexuales que antes obviamente no existían bueno lo que sí es interesante como dato curioso son aproximadamente un 2% uno de cada 50 lo que es curioso es que buceando los datos ahí tiene una sobre representación de extranjeros en las bodas homosexuales no sé porque en otros países no estaban permitidos o sea pensando solamente en las bodas de españoles entre españoles eran solo el 1,6% esa es menos es decir uno de cada 60 no sabemos si los homosexuales tienen más propensión a casarse que los heterosexuales que últimamente no es muy alta esa propensión a casarse pero si tuviesen la misma propensión a casarse eso daría el censo real de si son el 2% o el 10% como dicen por ahí yo desde luego por lo que he leído científicamente van mucho más alrededor del 2% y por tanto pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver pues cuál es el peso de esa minoría en la sociedad que no es el 10% y con esto concluyo pues esta esta carta de datos y de empezamos por un alegato un poquito que le está una data malo y termino también por ahí yo creo que la sociedad y desde luego el empeño que tenemos en nuestra fundación es que la sociedad tiene que hacer algo el Estado no es solamente un ente aislado por ahí y que nosotros no contamos nada que yo personalmente pues efectivamente como dice Curro pues sea tal vez una de las referencias en el tema demográfico es de chiste pues yo soy ingeniero de telecomunicación o sea que rayos hago yo ahí y no los demógrafos españoles españoles y mundiales que eran todos todos pensaban que la naturaleza era muy mala fue un paradigma que surgió por ahí hace 30, 40, 50 años cuando había un crecimiento fuerte de población y ninguno prácticamente ninguno ha dado la voz de alarma que esto es un auténtico desastre y los pocos que lo dan resignados dicen que no hay forma de que eso se cambie y otros los lemas de nuestra fundación es que no nos resignamos es decir ¿por qué hay que resignarse a ese Estado de cosas? que es lo que hacemos yo creo que todos los que estamos en esta mesa no nos resignamos y nada más muchas gracias La tercera ponencia va a correr a cargo de Elio Callego que obviamente no necesita presentación en esta casa es profesor de teoría y filosofía del derecho en el CEU y es director del Instituto de Estudios de la Familia de esta casa entre sus numerosas obras destacaré por su conexión con el tema que nos ocupa las reformas del derecho de familia en el Código Civil Español Muchas gracias Buenas noches a todos Esta mañana empezábamos nuestra segunda jornada Balbuena de la Rosa en torno a la familia con un planteamiento que hacía don Juan Pérez Alama que consistía en plantear el incremento del Estado la consolidación y el crecimiento del Estado moderno coincide con la crisis y progresiva desintegración de la familia y él se preguntaba si había una correlación de causa y efecto inmediatamente de un modo además brillante intervenía el profesor Rodríguez Brown para afirmar decir, sí existe una conexión existe una relación de causalidad entre ambos fenómenos y el profesor Rodríguez Brown exponía la ideología de origen racionalista sobre todo vamos a decir de la ilustración de Cuño Francés cómo alimentaba el proceso de crecimiento del Estado un Estado que organizaba que veía la realidad como una especie de res extensa cartesiana el Estado actuaba con una especie de redes cogitans que diseñaba y pergeñaba cómo tenía que ser la sociedad según un modelo un estándar digamos ideal donde se privilegiaba un modelo social pero es verdad que oído todo esto nos podemos preguntar si el Estado en cuanto tal tiene que ir acompañado de esa ideología o como de la ideología esta ideología de la desvinculación esta ideología de absolutizar el derecho subjetivo los deseos subjetivos de los individuos que tan magistralmente también nos ha expuesto el profesor Oscar Vara digo si eso necesariamente el Estado tiene que acompañar y se ha acompañado de esa ideología no podría podríamos preguntarnos no podría haber un Estado distinto no podría haber un Estado que favoreciese un modelo de vinculación un modelo comunitario un modelo de integración en definitiva un modelo pro familia ¿por qué no? esta sería la cuestión y en cierto modo a esto quiero responder en alguna medida y para ello me voy a servir de algunas citas del libro yo creo que más citado del siglo XX en lengua española en el ámbito del pensamiento político-social ese libro está publicado en 1937 por Ortega y Gasset y es La rebelión de las masas libro hipercitado o sea yo pocos libros he visto en digamos en la bibliografía extranjera especializada como el de Ortega La rebelión de las masas vamos a ver si Ortega nos da alguna pista sobre esta cuestión porque nos interesa mucho aclararnos y salir de esta segunda jornada al menos que nos ayude a pensar y reflexionar y poder concluir cuál es la médula de lo que está en juego del Estado como posible para poner el posible rival de la familia porque ya hemos visto como Macarrón lo planteaba digamos con una ambivalencia bueno es verdad el Estado en su acción ha tenido elementos benefactores y otros no benefactores pero en principio parece que el Estado se mueve con una cierta ambivalencia cosas que favorece cosas que deprime cosas que potencia y cosas que parece reprimir bueno vamos con las citas de Ortega dice así 1937 este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización palabras fuertes cuál es ese peligro dice Ortega la estatificación de la vida el intervencionismo del Estado la absorción de toda espontaneidad social por el Estado añade el resultado de esta tendencia será fatal lo dice en futuro todavía no está ocurriendo pero dice el resultado de esta tendencia será fatal y se pregunta ¿qué acontece? ¿por qué? ¿qué pasa? responde Ortega que la vida se burocratiza podría aquí hay un eco evidente de Toqueville de la democracia en América y prosigue nuestro autor la burocratización de la vida produce su mengua absoluta de la vida en todos los órdenes la riqueza disminuye y las mujeres paren poco entonces continúa el Estado para subvenir sus propias necesidades fuerza más la burocratización de la existencia humana va dando vueltas de tuerca necesita succionar más y dice a esto lleva el intervencionismo del Estado el pueblo la sociedad se convierte en carne y pasta que alimentan el mero artefacto y máquina que es el Estado tiene una dinámica que es esta el esqueleto dice se come la carne en torno a él el andamio se hace propietario e inquilino de la casa ¿cuál es el resultado? dice Ortega el resultado último es una desmoralización radical es una desmoralización radical no hay nada bueno no hay nada bueno vamos a ver bueno vamos a ver luego vamos a ver ya sé que luego por alusiones pero vamos a ver esto si esto es verdad vamos a admitirlo como hipótesis si esto es verdad que parece que históricamente algo de verdad parece que es si esto es verdad se comprende mucho mejor la mixtura porque digamos el proceso de estatificación se acompaña bien se deja acompañar produce un maridaje entre la ideología que decía por un lado esta mañana el profesor Rodger Brown y esta tarde el profesor Vara es decir esta ideología de la desvinculación parece que encuentra su aliado natural en este estado que va absorbiendo va atomizando va generando lo que en una expresión lograda y que ha tenido éxito y que ha cuajado el sociólogo Zygmunt Bauman llama la sociedad líquida va licuando la sociedad los que se han dedicado a estudiar el fenómeno del crecimiento del estado conjunto con el declive de las comunidades y cuerpos intermedios tanto en el siglo XIX pero sobre todo en el XX coinciden estoy pensando en Robert Nisbet el gran sociólogo norteamericano en un libro precioso no traducido que se titula A Quest for the Community la pregunta por la comunidad después de un estudio sociológico exhaustivo no tiene ninguna duda en concluir como por otro lado ya profetizar a Toqueville en 1833 que la decadencia de los cuerpos intermedios de las comunidades humanas locales corporativas no es una decadencia natural no es un proceso de envejecimiento de suyo necesario no, no, no lejos de eso ha sido provocado y favorecido por el estado en principio hasta podríamos decir que sin intención es la dinámica del estado el estado nace como una maquinaria de absorción de instancias de poder de recursos de centralización para organizar eficazmente mejor las cosas vamos a centralizar la educación vamos a centralizar porque así lo haremos la salud porque así la podemos hacer todo mejor en principio no hay una mala intención pero el proceso es necesariamente eso pero cuando por ejemplo como decía el informe Beverage el estado asume que tiene que cuidar del individuo desde el nacimiento hasta la muerte que sucede que a lo mejor no se plantea destruir a la familia pero si le quita la función el órgano se vuelve superfluo necesariamente se vuelve superfluo si eso que era la función propia de ese organismo social llamado familia que era cuidar al individuo justamente desde el nacimiento a la muerte lo hace el estado para que es la familia necesariamente necesariamente es un órgano que cuando llegue a la ideología antifamilia le va a ser muy fácil solo por esto podemos comprender y explicar como se ha dado un proceso antifamiliar tan acelerado en occidente en el último medio siglo decimos bueno vamos a ver como es posible que la familia estuviera tan débil la estructura social tan débil para que el estado haya arrasado o la ideología antifamilia haya arrasado del modo en que lo ha hecho bueno pues que es que había ido perdiendo la función la vitalidad propia la razón de ser y esto yo creo que es así fijémonos en este sentido el proceso de desmontaje del matrimonio porque vamos a poner las dos grandes pilares los dos grandes polos en los que se articula la familia y el matrimonio que son por un lado mater y pater y por lo tanto las funciones propias matri mater matrimonio pater patrimonio no me quiero entretener porque nos estamos acercando a las nueve y quiero ir muy deprisa pero a mí siempre me ha aparecido paradigmática la definición de modestino autor pagano del siglo III después de Cristo de matrimonio unión de hombre y mujer para toda la vida comunicación de derecho humano y divino fijaos como se quitó la comunicación de derecho divino se ha quitado para toda la vida que es lo que quedaba la unión de hombre y mujer y al final ya ni derecho humano ni divino ni es un desmontaje pero por qué se ha podido porque había quedado vamos con el patrimonio eso es el matrimonio pero normalmente hablamos de matrimonio pero hablamos muy poco de patrimonio y patrimonio es un elemento tan consustancial por lo menos como matrimonio vamos con el patrimonio acaso no se han licuado los patrimonios el profesor Rodríguez Brown hablaba esta mañana de todo el proceso de desamortización que no solo eran los bienes eclesiásticos como saben todos ustedes eran los bienes también de las comunidades de las comunidades locales de las tierras de común pero es que junto con la desamortización también hubo otra desvinculación que era la supresión la supresión fue la supresión por parte de estos liberales de las vinculaciones y mayorazgos es decir se prohibió por ley la posibilidad de que hubiera patrimonios bienes normalmente bienes raíces que fueran para siempre es decir se prohibió por ley que hubiese bienes familiares que constituyesen patrimonios perdurables y que hablasen de la continuidad de una familia en el tiempo todo patrimonio se convirtió en estrictamente individual ya la familia no era titular ya no es se desvinculó familia y propiedad por prioridad en la historia que además se agudizó esta licuación de la propiedad vía con la división forzosa de las herencias que con la convención francesa empezó empezó siendo radical nuestro código civil de inspiración napoleónica lo moderó pero en el fondo introdujo la misma idea ¿cuál era la idea? de que las herencias tienen que dividirse entre los hijos no puede haber un patrimonio que sea heredable en conjunto como tal por un hijo al que se le designa continuar ese patrimonio familiar decía Toqueville en la democracia que esto es el hecho político más fundamental del XIX esta disolución de los patrimonios si ahora esta disolución de los patrimonios le añadimos como tras la segunda guerra mundial se empezó a privilegiar el crédito sobre el ahorro el dinero el dinero líquido sobre los patrimonios sobre las cosas reales se empezó a favorecer el consumo y el gasto sobre la austeridad y la familia eso va preparando un terreno eso va preparando un terreno en el que por ejemplo a través de la fiscalidad pues si imaginemos las cifras ahora no las recuerdo pero exacta pero imaginemos que en torno a 1920 la riqueza patrimonial con nombres y apellidos de personas concretas reales podía ser hablo de memoria podía ser en torno al 80-85% hoy día está entre el 20 y el 25 ¿por qué? porque fiscalmente no te interesa tener tus bienes a tu nombre hay que ponerlos bajo sociedades anónimas estructuras societarias de tal manera que a su vez que los bancos se sirven de tu dinero como 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 para que es un pasivo para convertirlo en activo vía préstamos toda la masa todos los patrimonios en el fondo se convierten en flujo crediticio donde al final la propiedad es una especie de derecho que tienes de adquirir cosas siempre cada vez más fungibles y efímeras y eso es la riqueza es decir ha habido una licuación de los patrimonios creciente masiva brutal donde todo ya queda líquido patrimonio es líquido el matrimonio es líquido y en eso y en esa liquidez es justamente donde el Estado absorbe con facilidad y va avanzando en principio insisto de un modo no mal intencionado pero al Estado le interesa toda esta sociedad líquida para digamos alimentarse y mantener el flujo de su creciente intervencionismo y su creciente elefantiasis en cuanto a su tamaño claro si ya a este proceso que va de suyo tiene esta dinámica ya le unimos todos los elementos ideológicos de los que hablaba el profesor Rodríguez Brown y de los que hablaba el profesor Oscar Vara entendemos o podemos empezar a entender porque estamos donde estamos y es que entender esto es fundamental porque como decía Macarrón lo que está en juego es la es la misma vida si ahora decimos que entender esto para poder acometer el problema es una cuestión vital vital podremos entender todos que estoy lejos de hacer una metáfora y que lo estamos empleando esta expresión en su sentido realista radicalmente realista y literal por eso la lucha contra esa ideología que hace de la digamos de los deseos subjetivos desvinculados de todo orden de toda comunidad un absoluto que a su vez favorece el colectivismo porque el colectivismo siempre es lo contrario del comunitarismo el colectivismo siempre es colección de individuos aislados y como bien decía Hannah Arendt es siempre la masa la pasta de la que se alimenta todo totalitarismo pues bien podemos entender entonces que la lucha decisiva a la que nos enfrentamos se mueve tanto en los dos órdenes por un lado frente a esta ideología pero también frente a esa gran maquinaria elefantiásica absorbente y devoradora de toda comunidad de todo cuerpo intermedio y todo orden social cuyo último foco de resistencia era la familia el último cuerpo intermedio que resistía entre el individuo y el estado podemos entender que no se puede dar una lucha sin la otra y que van juntas nada más muchas gracias bien pues pienso que tendríamos tiempo para un par de preguntas o opiniones intervenciones quería preguntar lo siguiente hasta cuando hasta cuando va a ser posible financiar el llamado estado de bienestar hemos visto que los políticos para financiarlos se endeudan está claro que ellos no lo tienen que pagar pero tenemos el problema de que tienden a endeudarse más de la capacidad financiera del estado eso por una parte eso tiene que tener un límite y por otra parte tenemos que las personas de los países que tienen una situación más precaria pues intentan venir aquí ahí tenemos el problema en la valla de Melilla de Ceuta tenemos el problema de Suiza que ya no quiere más extranjeros etcétera etcétera yo no creo que se los vaya a poder parar con lo cual serán cada vez más personas queriendo vivir de ese estado providencia yo no sé si eso se va a poder mantener mucho tiempo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho que la situación tal como está nos lleva a la extinción a la extinción física biológica pero no sé si antes no hará quiebra el sistema por esas razones que acabo de exponer gracias digo que las quiebras financieras también a veces se resuelven con lo que se llaman quitas los estados generaban quitas vía inflación o sea aquí quiebras ha habido infinidad en la historia entonces pero no son hipercatastróficas en el sentido que ahí se acaba todo es decir hay un problema grande se reestructuran las deudas pero vamos el estado tal y como está ahora mismo es inviable entonces necesita lo está haciendo está recortando por diversos sitios la cosa está si llega a tiempo a que no haya una caída una segunda o tercera gran recesión en esta recesión eso no está claro la productividad sigue creciendo vamos a ver dentro de esta visión un poco este debate y además está bien porque si debatimos pues a lo mejor yo me he pasado optimista o vosotros de Jorge Manriquistas que cualquier tiempo pasado fue mejor yo creo que están muy licuados los patrimonios pero la riqueza real per cápita es mayor a la que antes no será gracias al estado será gracias a la tecnología o lo que sea pero vamos yo no me cambio en riqueza me cambio en natalidad por otras cosas de antes en esperanza de vida no me cambio por la de hace un siglo porque es un tercio de la actual por eso digo que yo creo que hay mucho que criticar si la crítica es absoluta a lo mejor por lo menos los individuos centristorros y blandos como yo no la acabamos de entender entonces volviendo a eso o sea yo creo que el estado tiene todavía vías de irse ajustando lo que pasa es que tiende a ser una manta corta una manta corta o te destapas por un lado o sea a lo mejor hay dinero para pagar las pensiones pero no para otras cosas entonces ¿a qué vamos seguramente? pues una precariedad creciente las pensiones van a ser cada vez más pequeñas pero van a aplastar cada vez más a la sociedad el estado va a ser un estado cada vez menos satisfactorio y más aplastante porque es verdad que hubo un momento que cuando sobraba dinero nos daba para todos y en ese sentido pues o recuperamos natalidad familia valores el estado se ajusta el cinturón y también de nuevo el estado tiene un gran aliado que son los científicos y tecnólogos que como siempre inventan nuevas formas de mejorar la productividad hasta ahora pues le permiten hacer todos sus despilfarros con lo cual pasa lo de siempre con el futuro que no sabemos lo que pasará aunque tenga elementos muy preocupantes vamos a ver me gustaría añadir un par de cuestiones a mi me parece que la sociedad española no está en una situación catastrófica todavía o sea no de lo que yo he querido hablar es sencillamente es de que a mi me parece que hay una serie de tendencias que claramente nos llevan a la catástrofe los datos por ejemplo que has dado son significativos de algún tipo de tendencia interna yo la pongo en estas cuestiones en cierto modo por una percepción probablemente personal e intuitiva a lo mejor me equivoco a mi me parece que cuando un vecino mío me decía un día tú es que claro has tenido tantos hijos no puedes hacer como yo que todos los años me voy al mar rojo a bucear pues es verdad y me decía ¿por qué no te compras un televisor de plasma en vez de ese aparato enorme y gigantesco que tienes en el salón? yo le decía mira es que me gusta mis hijos tener una formación católica tú les llevas a un colegio privado y claro con lo que pago al mes de colegio privado podría tener televisiones de plasma hasta en el techo del cuarto baño o sea a mi lo que me preocupa son dos cosas por una parte es el timo al que se le ha llevado a la gente en términos de qué es lo que debe desear como vida buena qué es la vida buena o sea la vida buena es yo me imagino un chico joven que se yo estos jóvenes que están aquí por veces tomando notas que están diciendo y mi futuro cómo voy a organizarlo cómo va a ser mi vida buena qué es lo que yo imagino en el futuro qué es lo que mola pues seguramente el tener que levantarse 15 veces por la noche a darle el biberón a un chaval pues no que es lo que a mí me tocaba el primer año con Antonio que yo estaba por tirarle por la ventana yo me decía a mi madre algún día dirás qué asco de hijo y es verdad hay veces que se dice con gran intensidad pero creo que es un timo el decir la vida es para ti para tus experiencias personales cuanto más experiencias tengas mejor y llegará un momento en que dirás coño qué he hecho yo con mi vida porque esto se acaba porque lamentablemente usted tiene una biografía y no se para entonces el entregarse amorosamente a los demás es una aventura apasionante y maravillosa pero hay una segunda derivada la segunda derivada es la puramente la que dan los datos la puramente cuantitativa yo me empecé a interesar por estos temas porque a mí me encargaron de dar un curso de geopolítica y se me ocurrió que además del concepto de vida buena que me parece que es muy ordenador por así decirlo del comportamiento de las sociedades había que mirar hacia dónde iban en términos demográficos hay un trabajo del centro de estudios estratégicos y no sé qué uno de estos centros americanos en el año 2008 que se llama The Grain of Great Powers el decaimiento el decaimiento de las grandes potencias en donde se hacían proyecciones demográficas hacia futuros en un trabajo que tú conocerás era aterrador porque no es solamente que nosotros vayamos cayendo de forma precipitada en el número de jóvenes y vayamos creciendo en el número de ancianos es decir no solamente que nuestra base de la pirámide de población sea cada vez más pequeña y por arriba vaya creciendo la veto sino que en el África subsahariana en lo que es el árabe el islam árabe o el del norte de África las tendencias demográficas son explosivas son explosivas sí, sí, subsahariana el África estoy hablando del África negra subsahariana es decir quiero decir pues es posible pero tengo aquí archivado el libro y ahí las predicciones de crecimiento por ejemplo de naciones como República Centroafricana República Democrática del Congo uno se pregunta vamos a ver si nosotros caemos y estos suben esta gente lógicamente vendrá aquí ¿por qué? porque si yo fuera ellos lo haría porque yo no me voy a dejar morir de hambre perdido en mitad de Sierra Leona iré a donde pueda sobrevivir porque es un derecho a mí me lo van a impedir me salto a la valla me como la valla entonces nuestra nuestra posición por así decirlo geostratégica en el mundo es una mierda estamos muy malamente entonces estas dos cosas a mí me preocupan por una parte el timo al que se está llevando la gente no te preocupes la vida es para ti disfrútala qué estupendo es esto mucho rock and roll mucho baile muchos tatuajes emborráchate todas las veces que quieras no tengas hijos ¿para qué? y luego el resultado global es que el resultado global es aterrador no es que sea peligroso es aterrador es que da mucho miedo perdón por el exabrupto ¿alguna otra pregunta o opinión? sí en todos estos debates siempre hay una variable que no sé por qué se esconde y es que nuestra esperanza de vida ha aumentado mucho y lo que no tiene sentido es que a mi edad por ejemplo que ya ven ustedes que estoy bastante bien me consideren ya un trasto viejo creo que eso podría ser un paliativo importante de la situación demográfica es decir los viejos bueno yo no soy viejo pero aquí no somos un estorbo y la sociedad de conocimiento podemos aportar muchísimo entonces ¿qué sociedad es esa que nos retira antes del tiempo? así que realmente ese problema que ha surgido aquí no debe de existir porque si existiese no sería eso perdón por la por el la provocación ¿no? estrategia que llaman activating vida laboral y tal lo que pasa es que eso tiene un límite y si el fallo es catastrófico lo que comentamos si hay demasiados pocos jóvenes y demasiados mayores por ejemplo el número de fallecidos por Alzheimer se ha duplicado en la última década en España entonces quiero decir que es verdad que vivimos más tiempo y vivimos más tiempo con calidad de vida pero las cifras tienden a ser catastróficas y entonces ahí por muchos o sea digamos tú puedes hacer adaptarte a una situación mala o sea tú puedes repartir adaptarte a la escasez o intentar que hay riqueza intentar que hay riqueza es que nazcan más niños adaptarte a la escasez es de lo que hay sacarlo más que puedas hay que hacer las dos cosas pero la filosofía de solamente adaptarte a la escasez es una filosofía de derrotista y derrotada a la larga si el sistema que tienes no da más de si al cabo de un tiempo perdón no se veía la sociedad muy dispuesta a retrasar mucho la edad de jubilación que sería lo necesario en este caso en Francia hubo graves disturbios cuando el gobierno de Sacosí elevó la edad de jubilación de los 60 a los 62 mi suegro mi mujer es francesa se jubiló a los 60 allí lo clásico lo hicieron subir a los 62 y se topó con una resistencia sindical manifestaciones tal tremenda 60 a 62 eso es un suicidio por arriba por abajo es no tener hijos y por arriba es retirarse antes de tiempo pero si realmente se incentivase el continuar trabajando y el tener hijos no a base de subvenciones que eso siempre es el truco del almendruco sino dando oportunidades reales para ello las cosas podían cambiar bastante de hecho tendría que cambiar yo no me imagino extinguida Europa con graves problemas si yo Alejandro recordaría la tormenta perfecta pero antes de que nos metamos en plena tormenta habrá que hacer algo y confío en que tengamos capacidad de hacerlo sobre todo porque somos bastante consecuencia de nuestra propia dinámica como población humana es decir no es por casualidad que el Estado precisamente aparece de una forma fuerte cuando la demografía es galopante pero vamos sería para extenderse gracias yo quería solamente puntualizar una cuestión a mi lo que me preocupa es que a pesar de todo eso imaginemos que la edad de jubilación se prolongara o que no hubiera un crecimiento en los casos de Alzheimer porque descubriamos una cura supongamos que el reumatismo y todo tipo de afecciones que nos puedan aquejar cuando nos hagamos mayores no nos afectaran aún así quedaría un problema que a mí me parece que sí es relevante la creatividad de las sociedades lamentablemente depende de los jóvenes yo esto no sé por qué sí, sí pero radicalmente pero radicalmente y lo malo es que esto sí es un lado epírico y aquí hay una cuestión todavía peor vale para las matemáticas y punto no, en absoluto sí, sí, claramente y la exploración de nuevas posibilidades pero es que además algo que es terrible es que el conocimiento que es el rasgo característico de Occidente es decir el rasgo característico europeo ha sido la profundización en el conocimiento a nosotros lo que se nos ha dado como perlas desde la época de los griegos hasta aquí ha sido la complejidad y es lo que nos caracteriza de forma muy esencial el pensamiento complejo y el pensamiento complejo lamentablemente y el conocimiento requiere gente requiere gente o sea la multiplicación del conocimiento requiere multiplicación de la gente o vamos a una sociedad en la que la población hace Big Bang y va creciendo en la exploración del conocimiento que todavía no hemos explorado o decaeremos y esto yo creo que es un peligro que claramente sufre Europa ahora mismo y sin jóvenes yo no lo veo pero hay una segunda derivada sin jóvenes yo no veo como nos vamos a defender no lo veo o sea los jóvenes son fundamentales para la defensa nacional a lo mejor la gente se piensa ingenuamente que nunca nadie nos atacará que nunca nadie vendrá por lo nuestro y que por lo tanto los ejércitos no hacen falta y que habría que largarlos y yo no soy de ese tipo o sea yo no comparto esa idea me parece una ingenuidad peligrosa y para eso hace falta joven gente joven y lo malo es que nuestros jóvenes si esto evoluciona en términos operativos como es previsible sus oportunidades de crecimiento económico estarán fuera o sea el crecimiento de la productividad marginal de la productividad de la de los de nuestra fuerza de trabajo o es por la vía del conocimiento lo llamamos crudo si es por la reducción de los salarios y la reducción de costes bueno pues a mí no me gustaría que nos invirtiéramos en China esto puede ser muy peligroso entonces no veo yo una solución fácil a este tipo de problemas si no es invitando a los jóvenes si no es ofreciendo a los jóvenes un futuro prometedor claro el futuro prometedor implicaría por ejemplo que la gente pudiera comprarse una casa de 250 metros cuadrados que no valga medio millón de euros una de las cosas absurdas que sucede en nuestro sistema social es que el terreno para edificarse sea escaso si ustedes salen de Madrid que supongo que es algo que harán con cierta regularidad verán que Madrid se acabará relativamente rápido y de repente aparecen unas mesetas en las que no hay nada si uno sale por el norte de Madrid y pasa a Alcobendas que es donde yo vivo hasta Aranda de Duero hay un buen trayecto en el que no hay nada nuestra densidad poblacional es de 88 90 habitantes por kilómetro cuadrado en Singapur hay 7000 quiere decir que todavía tenemos cierto recorrido y aún así nuestro terreno es escaso y el precio de las viviendas es disparatado o sea ¿qué proyecto social le ofrecemos a nuestros jóvenes? una birria a nuestros jóvenes hay que invitarles a decir no es que la vida puede ser estupenda no es cuestión de invitarles vamos a vivir una vida de escasez miserable no no una vida de opulencia maravillosa la que podéis tener a vuestros hijos en muchas habitaciones cuando al fútbol sin jóvenes yo no veo que ese futuro creo que es engañarse decir podemos solucionarlo de alguna forma sencilla sin jóvenes no no pero los jóvenes vendrán inevitablemente es decir eso no no tenemos control sobre eso yo eso no lo veo tan claro eso no no tenemos no es que nos parece que tenemos control pero no lo tenemos pero en todo caso no tiene nada que ver con la capacidad de defensa es decir en el futuro no habrá soldados no nos engañemos no va por ahí yo sinceramente el que vaya a haber muchos robots para defenderme tampoco me tranquiliza o sea la infantería todavía será necesaria y tendremos que llegar a ocupar los lugares con gente esto en fin no lo veo claro no 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 va por ahí yo la pregunta que decía Paco Molina acerca de la viabilidad o inviabilidad yo creo que la viabilidad del moderno estado de bienestar se basaba en crecimientos económicos en torno al 3% crecimientos de población en torno al 3% para poderlo hacer viable yo creo que evidentemente eso se ha acabado y vamos hacia una crisis en este sentido una crisis fuerte y radical muchas cosas van a cambiar yo creo que en una década muchas cosas y veremos muchos cambios y veremos como son y como se gestionan pero nos vamos a ver y luego siempre hay una cuestión acerca de la relación de causas y efectos y cuál es la etiología y cuáles son síntomas y en el fondo me pregunto hasta qué punto no responde a una una enfermedad espiritual una enfermedad una especie de cadencia espiritual en este sentido si todo esto no es más que el síntoma de una enfermedad más profunda que me da me da la impresión de tal manera que si eso es así todo lo demás no dejan de ser síntomas un poco en la línea que tú decías contaba el otro día un pasaje histórico que cuenta Plutarco de Pompeyo Pompeyo Roma estaba pasando una hambruna terrible había una escasez grandísima de trigo y se le envía comisionado con una importante flota al norte de África para recoger grano cuando llena los barcos para retornar a Roma y poder alimentar a la población que está ya en fase muy precaria y empezar a morirse de hambre se levanta una tormenta terrible una tempestad que hace que la marinería se niegue a embarcar en un golpe de audacia Pompeyo salta al barco al barco guía y manda levar anclas y le dice la siguiente arenga a sus conciudadanos romanos navegar es necesario vivir no los marineros entienden perfectamente la arenga saltan al barco atraviesan la tormenta llegan a Roma y salvan la ciudad que quiere decir que quiero decir con esto que desde hace algunas generaciones hemos dicho que lo único necesario era vivir cada uno y lo demás el diluvio la tormenta lógicamente esto es una filosofía de muerte cuando decimos que la vida es lo único necesario vivir estamos muertos y aquí yo creo que se juega el drama de nuestros días alguna opinión más la última ya o pregunta no bueno pues vamos a clausurar aquí la jornada solo quiero anunciar que intentaremos seguir en el futuro celebrando estas jornadas alguna de la rosa sobre la familia gracias al apoyo del estudio legal Pérez Alama y doña Manuela de la Rosa y con su financiación hacen posible pues la organización de la cátedra y de las jornadas muchas gracias por su asistencia las publicaremos un libro o un folleto que contenga las intervenciones del día de hoy y además ha sido todo grabado se va a colgar en el CEU Media y yo creo que en Youtube también muchas gracias muchas gracias gracias